semana, o era la semana pasada. Al final, ayer tuvimos una reunión de 10 minutos y no sabía que era así breve, si no se podía hacer directamente ayer, pero me di cuenta porque en el momento era así. Bien, la semana pasada llegamos a hablar, ah sí, propiedad o conceptos, hablamos también en relación al type, type token, propiedad y concepto, número, puntos, funciones en términos de propiedad y concepto, no como objetos, contrariamente a lo que era la descripción decimos básica, lo que después se llamó el presupuesto freguiano, se llamó el presupuesto freguiano lo de la referencia al objeto porque fue fundamentalmente a la base de la diatribu, del contraste entre Hilbert y Frege, la necesidad o menos de referencia al objeto antes de hablar del sistema axiomático, que fuera un presupuesto para hablar del sistema de axiomas que fuera garantizada una referencia a un objeto. Para Hilbert no, para Frege sí. Por esto se habla, digamos, en la literatura secundaria del presupuesto freguiano cuando se dice que la referencia al objeto es un preliminar necesario. Aquí vemos, no, la posibilidad, ni hablamos también en relación a la teoría hemotópica de tipos, de considerar las estructuras matemáticas en términos de propiedad conceptos, ¿no? En visiones más conceptualistas. ¿Es oportuno decir? Sí, diga, diga. En cualquier momento interrumpan, sí. Ok. O sea, que digamos, eso obviamente no es como un requisito necesario o algo intrínsecamente, veamos, propio de Hotz, ¿verdad? Es más de la interpretación, es propio de la interpretación de Ladyman y de Fresno. Sí. Pero perfectamente se puede hacer Hotz sin asumir una especie de concepto. Sí, que Ladyman quiere propio, es una movida que hizo también, creo, ¿cómo se llama? Un otro autor que escribió muchas veces con Ladyman se llama... ¡Ay! Pero va a obligar de alguna manera la homotopy type theory a tener un compromiso ontológico definido, ¿no? Definido. Ladyman lo busca en dirección de intencionalidad de los conceptos, acercándola así a una forma de platonismo intencional, que es la forma de platonismo que al final, decimos, de los últimos diez años, agarró también Martin Leff. ¿Verdad? Pero yo no creo que sea un presupuesto necesario de la teorema tópica de tipo. Creo que algunos lectores la implican como tal, pero si vamos a ver el trabajo de Simo Común, la parte del trabajo que comuna varios autores, no entran tópicos de este tipo, como si fueran obligatorios, necesarios o imprescindibles. Bueno, de hecho, como parte de lo que hace, es que prácticamente le quita la parte de homotopy, ¿verdad? Igual, por lo menos de aquel artículo, no me queda bastante claro de qué tanto sigue siendo del proyecto fundacional tal cual, y qué tanto no es de volverse mayormente a permártir, ¿verdad? Porque, obviamente, la movida que están haciendo al hacer eso, digamos, como al quitarle la semántica topológica, es para no tener el problema ese que mencionaba, que parece que era el linevo, de que uno de los requisitos para que algo fuese considerado un fundamento para las matemáticas, es que tuviese independencia de todas las ramas de las matemáticas, ¿verdad? Que eso es lo que Hott no tiene, porque estaría interpretando a los types como parte de una estructura, de una rama de las matemáticas, que sería la topología. Pero, o sea, Ladyman, lo que dice es que no es necesario hacer eso, digamos, pero si usted le quita esa semántica, o sea, habría que analizarlo más a fondo, pero, digamos, prácticamente le está quitando la mera gracia, digamos, detrás del proyecto, ¿verdad? Que era darles la semántica de estructuras de una rama de la topología algebraica. Sí, 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 sí. Mostrarle, revadirle la derivación directa de una determinada área de la matemática, reformulando el concepto de pertenencia, no más en términos conjuntistas, sino en términos de identidad o de mapas entre espacios. Sí, efectivamente. Yo creo que la intención de Ladyman después, no lo sé, se tendría que leer con más atención, como usted dice el artículo, pero creo que al final sea una intención que comparte con algunos otros autores como Hellman, como esto que me olvidó el nombre, de ver un poco la teoría de conjuntos y la teoría de categorías, o también la teoría motópica de tipo, como dos caras de la misma medalla, como si ninguna de las dos fuera primaria o fundamental en relación a la otra. No, mostrarla como dos maneras de ver la misma cosa, para así decir, ver una complementación, o sea, la posibilidad de utilizar la una o la otra a segunda de preferencia, pero ninguna abarca más que la otra. Ahora me molesta esta cosa que no me recuerdo este nombre. Escribió varios artículos con Ladyman, él se llama... Escribió varios también sobre teoría de conjunto, sobre teoría de conjunto en versión modal. ¿Pero estás seguro que no es Stuart Pressnell? No, 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 no. Aunque Pressnell había hecho varias cosas con... Va bien, ahora, es que a veces cuando me molesta esta cosa no logro de quitar la cabeza de ahí. Esperamos que lo logro. Ahora, seguimos. Esta cosa, entonces, hablamos de esta cuestión de los conceptos, ¿no? Pero en la perspectiva de Shapiro, esta cuestión de los conceptos no es mainstream, no es central como la referencia a los objetos. Lo que interesa a Shapiro es tomar el mainstream fundacional, metafísica, filosofía de la matemática en términos de referencia a objetos, y desplazarla en dirección de la primariedad de las estructuras, en la medida en la cual la relación tiene que ser más relevante que los relatos. En lugar de los objetos entrarían así los famosos lugares vacíos, los lugares vacíos al interior de una estructura. Es interesante notar también que Shapiro, en el texto fundamental, filosofía de la matemática, ontología y estructuras, estructuras y ontología, insiste sobre el hecho que Frege puede ser leído como un estructuralista. ¿Por qué un estructuralista? Precisamente para la reflexión de Frege sobre las propiedades ancestrales, que implica que si podemos hacer referencia a un número, ya implicamos la entera estructura de los números naturales, en la medida en la cual el número se asocia a aquel conjunto representado para los números naturales que llegan al número inmediatamente precedente, incluyendo el 0. Ah, bien. Entonces, hay algunos puntos de tangencia entre el logicismo freguiano y el estructuralismo de Shapiro, aunque parezca a primera vista que sean algo contrario, porque uno insiste sobre el objeto y el otro sobre la estructura. Es evidente, pero, que en términos de platonismo, en términos de existencia anterem de las estructuras matemáticas, hay más analogía entre el estructuralismo de Shapiro y el logicismo que no entra el estructuralismo de Shapiro y otras formas de estructuralismo en re, de matriz hielbertiana. Entonces, hay más continuidad entre el logicismo y este estructuralismo, llamámoslo platonista, que entre este estructuralismo y el formalismo hielbertiano. Sería interesante ahí ver también cuánto la concepción de la teoría de conjunto para el grupo Burbaquí, los primeros años, durante la publicación del texto sobre la teoría de conjuntos, se acercaba a una visión anterem, a la visión que Shapiro sostiene, diciendo que él mismo sigue el mismo proyecto, sigue el proyecto Burbaquiano. Se ve como una ampliación, una continuación de este proyecto fundacional Burbaquiano. Sería interesante, o no lo hizo, ver efectivamente cuánto el grupo Burbaquí, en sus primeros años, en sus primeros años, primeras décadas, tenía esta actitud estructuralista anterem, o sea, platonista, fundamentalmente platonista. Se dice que sí, pero personalmente no puedo confirmar. Aún porque es confusa, no es clara la actitud del primer grupo Burbaquí en relación al concepto de estructura. Hay algunas definiciones no completas, algunas definiciones no completas, intuitivas, para así decir, no hay una determinación clara de qué es estructura. Esto es también una de las cuestiones más centrales del estructuralismo en matemática, porque sea el interior de este proyecto así influyente en todo el mundo, por un lado, es importante el concepto de estructura, por otro lado, no es plenamente definido, claramente definido en este mismo grupo. Después vimos, siguiendo con el texto, la definición de enunciado o judicio sintético a priori, kantiana, para pasar después a la concepción de lo judicio analítico a priori, que será propio de los logisistas, antes que todo en Frege, pero después también en otros. A reconstruir la importancia del concepto de analiticitad, seguramente este discurso, debate sobre los fundamentos de la matemática, la analiticitad de la lógica, la reducibilidad de la aritmética a la lógica, jugó un papel muy importante. Verremos algunas trazas del debatito actual sobre analítico y sintético por Bogotlson y Williamson. Yo creo que este momento, el momento de la fundación de Simo Logisista, tiene mucho que ver con la importancia del concepto de analiticitad. Este pasaje es del sintético a priori, del analitico a priori. Ah, bien. Sí. Según Shapiro, también el dicho de Kreisel, según el cual no es tanto el problema la existencia de los objetos matemáticos o cuanto la objetividad de los enunciados matemáticos que lo involucran, es una afirmación que no escapa, para así decir, de las cuestiones ontológicas fundamentales. Como la matemática es conocida, el Sudo Santin tenía que tener algo que hacer con lo que es, decimos, su argumento, la cosa que ella concerne, para así decir. ¿About? Subraio. Subraio esta palabra, ¿About? En relación a un otro crítico del platonismo matemático objetual, así como del estructuralismo anterem, un crítico muy importante, que es Stephen Yablu, que escribió este texto muy interesante, que es el título, por lo apunto, Aboutness, donde trata en larga parte de la referencia o referencia decimos ficcional o no referencia, no implicación, no implicación de objeto matemático cuando se, no implicación de existencia de objeto matemático cuando se hacen aserciones de tipo matemático. ¿Puedo dar una pregunta? Sí. ¿Cómo se justifica entonces la objetividad de los enunciados matemáticos sin necesidad de comprometerse? O sea, ¿cuál sería la justificación de la objetividad de los, de los enunciados matemáticos desligados de la antología? En relación, yo creo, a Yablu, se podría decir que es justificable la objetividad de los enunciados matemáticos exactamente como son justificables las fórmulas bien formadas en una lógica o en un sistema logístico. Aunque lo consideramos sin significado, la derivabilidad a partir del principio primos, la derivabilidad asiomática de la cual hablaba Hilbert, ya es suficiente. Según Yablu, si digo tres más cinco igual a ocho, no estoy implicando directamente la existencia del tres o del cinco como por contrario parece decir Shapiro. ¿Por qué no la estoy implicando? Porque la existencia o menos del tres o del cinco que yo considero la existencia efectiva, la existencia como los objetos físicos del tres o del cinco no afecta para nada ningún tipo de enunciado verdadero que yo pueda hacer sobre los números. Si un enunciado en el cual parece que yo implique la existencia de algo, la existencia de este algo afecta enunciados verdaderos que yo puedo hacer sobre esta cosa, entonces la cuestión de la existencia se presenta como importante o central. Pero en el caso como de los números donde esta existencia no va a afectar ningún tipo de enunciado sobre los números, no es una cuestión de existencia fundada. Ahí tener una perspectiva ficcionalista, una perspectiva realista no cambia nada. Y de hecho, si no cambia nada, no hay ninguna justificación ontológica, ninguna justificación de la ontología platónica porque no es necesaria. Se puede ser un ficcionalista, se puede ser un platonista de la misma manera, entonces significa que esta importancia del platonismo no la tiene. About algo físico, yo digo las cosas implicando la existencia, importante esa existencia. About el número, no, no es importante. Sí, diga. Sí, su importancia, vamos a ver, su objetividad vendría entonces porque su aplicabilidad se demuestra objetiva, objetivamente. Si aplicamos, por ejemplo, fórmulas que nos permiten llevar cohetes al alumno, por ejemplo. No es eso lo que dijo Lorenzo, ¿verdad? No, 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 eso no es lo que dijo Lorenzo, yo sé, pero pregunto, si no hay un, si no es, digamos, este, corroborable la aplicabilidad de la matemática, más bien, la objetividad de la matemática no es, este, justificable por la existencia de los números, este, la objetividad entonces, ¿dónde queda? A mí no me queda claro porque la derivabilidad de los axiomas que no implica que los enunciados básicos no han demostrado signifiquen algo. Hablar de la derivabilidad desde los axiomas no se reporta fundamentalmente al discurso formalista o ilbertiano, ¿no? Hay una célebre metáfora que atribuyen a Hilbert, pero no es de Hilbert en realidad, la metáfora del gedres, ¿verdad? Se usa muchísimo la metáfora del gedres para hablar del objeto astral. ¿Por qué? Porque el caballo, por ejemplo, no es nada más en el gedres que un conjunto de movidas posibles con esto, ¿no? ¿Qué significa? Que en lugar del caballo usted podría usar un encendedor o una cuchara o lo que quiera. Lo importante es la movida que puede hacer. ¿Qué es el caballo en sí? Es una pregunta absolutamente secundaria en relación al campo de movidas posibles, ¿no? De jugadas posibles que se hacen con esta pieza. Que esta pieza sea una cosa, ¿no? Que sea algo en particular no es más importante. Esto para dar una idea, ¿no? Ya, ahora sí, sí. No es nada de importante. Esto no significa que la regla no sea precisa, sea completamente determinada. Sí, sí, la regla puede ser precisa, completamente determinada sin implicar una referencia ojetual. Sí, sí, me estoy haciendo una, ya una imagen mental, digamos, del ficcionalismo. Eso es lo que me está costando, entender el ficcionalismo, pero sí, sí. Diablo empieza como ficcionalista y también como discípulo, por lo menos en parte de Artifield. Muchas gracias. Es como una posición que no es completamente ficcionalista, pero tiene algunos puntos en común con el ficcionalismo de Fild. Repito, para Shapiro parece que hacer un enunciado de tipo matemático ya me compromita con la existencia de los sujetos de alguna manera. Tomo at face value no, a la letra un enunciado matemático ya implico la existencia de aquella cosa sobre la cual predico algo. Critica a esta actitud Shapiro que te dice no, este aboutness tiene sentido como cuestión existencial solo nella medida en la cual la existencia física afecta directamente enunciados verdaderos relativamente a estos entes. cosa que avviene para los físicos no avviene para los números entonces no hay ninguna cuestión de existencia avviene esto para recordar que para Shapiro todavía en el 2016 no existe esta opción no existe esta lectura yo lo veo yo lo veo un poquito atrás no lo enfrenta no lo enfrenta esta cuestión del aboutness gracias gracias con gusto semántica y lógica como tenemos que entender dice Shapiro el lenguaje cada uno cada uno tiene su opinión me gustaría saber yo creo que estoy más de acuerdo con clasificarlo con o como sintaxis o como algo del lenguaje pero el lenguaje en sí mismo sí me parece problemático me parece que no no es en sí mismo un lenguaje para usted es un lenguaje solamente en el sentido en el cual un sistema logístico es un lenguaje sí básicamente quitándole donde metamatemáticamente puede hablar de un lenguaje sintaxis un lenguaje semántico pero en sí el lenguaje no es que significa entonces no es un lenguaje que podemos directamente paragonar a los lenguajes naturales creo que sí creo que estoy de acuerdo con eso pero donde o sea si la semántica no es parte de eso no estarías desacreditando la teoría de modelos como parte de las matemáticas una buena pregunta porque efectivamente la teoría de modelos tiene que ver con la interpretación es una interpretación semántica por medio de la definición de verdad de Tarsky llegamos a brindar sobre todo en términos de conjuntos una interpretación de tipo semántico todos los modelos que rinden verdadera una determinada teoría de hecho digamos me parece que perfectamente uno puede estar de acuerdo con la tesis de que son juegos de lenguaje y aún así aceptar que no es meramente sintaxis o sea que un componente central es la semántica no no digamos pensaba en sintaxis en el sentido en el que nos da primordialmente reglas para el o sea el pensamiento riguroso digamos pero sí no 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 necesariamente digamos no creo que eso necesariamente excluye que haya semántica pero no creo que de hecho de que haya semántica digamos en ese sentido secundario significa que sea un lenguaje me parece que ahí digamos la analogía a nuestros lenguajes o sea me parece que es incompleta y más porque creo que en última instancia la matemática termina necesitando de nuestros lenguajes no es un lenguaje o sea no puede ser completamente independiente que creo que por eso me refiero también a que sea primordialmente sintaxis pero sí digamos por eso creo que verlo como un juego de lenguaje y no lenguaje es mucho más útil digamos más que enfocarse puede ser muy forbiante puede ser muy forbiante decimos esta esta comparación ¿no? Sí y el lenguaje no se ayuda pero al mismo tiempo nos podría dar muchos obstáculos o sea muchos muchos equivocaciones totalmente y más cuando cuando no sé tal vez pensándolo como algunos no sé como físicos y geólogos han hecho como la comparación con con que sería no la comparación digamos lo han hecho como han dicho que ese es como el lenguaje universal del universo como con el que uno podría comunicarse con otros seres racionales pues me parece que eso es darle no sé es darle demasiado énfasis al contenido digamos de lo que está expresando la matemática y no a la forma en la que comunicamos que creo que es igualmente fundamental pero pero sí sí digamos no supongo que en última instancia no veo que nos ofrece verlo como un lenguaje o sea como que no sé si tal vez estoy pensando muy bitcangestinianamente pero creo que por eso es una razón es de por qué la gente dice ok por qué está hablando juegos de lenguaje y no lenguajes porque en la instancia podemos hacer muchas cosas con con esto que no son necesariamente solo lenguajes y creo que la matemática es uno es uno de esos no sí en última instancia creo que no veo lo que nos ofrece pensarlo como lenguaje digamos en el sentido ya fuerte no fíjole si ahora que hablaba de la influencia de bitcangestinian para quien tuviera interés un texto de filosofía de la matemática interesante que sigue por lo menos en parte un matemático premio field fuertemente influenzado por el segundo bitcangestinian el texto de hacking no por qué existe la filosofía de la matemática por qué por qué existe por qué la filosofía de la matemática existe todo donde sigue el percurso de dos matemáticos uno ultraplatonista que es Alain Kohn y el otro un wittgensteiniano que no sé si es un McGowan o McGowars no me recuerdo como se llama que pero es un antiplatonista de matriz wittgensteiniana para así decir es interesante el libro porque es un confronto constante entre el matemático declaradamente platonista y el matemático declaradamente antiplatonista donde los dos son premios field o sea son grandes matemáticos yo creo que aquí sería pertinente definir qué es lo que o cuál es la esencia de un lenguaje o qué permite que algo sea un lenguaje y qué no porque para mí la postura de Schofield era es muy parecida digamos a la mía no tal vez no yo con mucha más facilidad diría que la matemática es un lenguaje como juego de lenguaje por supuesto poniendo como método o como criterio digamos para definir qué es lenguaje una serie de reglas que tengan una aplicación y que nos pueda intercomunicar exactamente yo le veo algunas decimos sin tener una definición general de que es un lenguaje natural pero veo algunas características de los lenguajes naturales que no pueden o que me parece que no entran en la matemática por ejemplo la vaguetad la vaguetad de los lenguajes naturales no es un defecto sino una cosa sola con la plasticidad de los lenguajes naturales es como dicen los de computación o sea no es un no es un bug es un es un feature del lenguaje natural correcto se pueden adaptar a un montón de situaciones diferentes esto se debe exactamente y mutarse es necesario el cambio es necesaria la resemantización es necesario el discurso sobre el lenguaje es necesaria la vaguetad porque son extremamente plásticos esto no lo veo en la matemática esta característica no se ve de hecho esa ambigüedad que puede existir digamos en el lenguaje ordinario que es el que le permite muchas veces sí exactamente una ambigüedad positiva positiva en el sentido que es necesaria no es un bug como dijo como dijo Scoville no es un bug más bien es algo bueno verdad que exista esta ambigüedad y de hecho es tanto la ambigüedad como la vaguedad ambas cosas la amigüedad y la vaguedad por eso este digamos tratar de formalizar ese lenguaje cotidiano más bien es un proyecto que no no tuvo éxito verdad estoy hablando de las proposiciones protocolarias verdad el círculo de Viene y eso sino más bien este que sobre ese lenguaje se pueden cimentar este juegos de lenguaje digámoslo así que tengan parecidos de familia y en ese sentido yo sí consideraría que en un sentido lato verdad un lingüista me corregiría me diría no por eso y esto y esto pero en un sentido lato yo podría decir que la matemática en la medida en la que sigue un juego de reglas previamente establecidas que son conocidos por los hablantes en este caso entre comillas las entienden las comprenden y las aplican y se pueden intercomunicar entonces podría decir yo que es un lenguaje que se deriva de un lenguaje más plástico un lenguaje más más elástico verdad que es el lenguaje común una otra característica que yo veo de diferencia podría ser también que el lenguaje lo que llamamos lenguajes naturales permean o entran en un montón de prácticas y actividades extremamente variegadas diferentes ¿no? Lenguaje común entra en los discursos entre los chistes entra en el sarcasmo en el sarcasmo en la enseñanza en la preghiera en lo que quiere entra en todas las prácticas comerciales sí irónicas etcétera etcétera en toda la práctica humana mientras matemática es una práctica específica no es que entre en diferentes ámbitos de práctica en diferentes ámbitos de actividades el mismo lenguaje común entra en un montón de actividades diferentes hay diferencias impostenciales obviamente el lenguaje natural tiene usos totalmente distintos del declarativo que es su posición básica para siquiera poder hacer comunicación matemática no es comunicativo en el caso matemático y para eso no tiene la finalidad el uso de modalidades también el uso de las modalidades es diferente sí modalidades ahora pero la vía contraria la temporalidad como se expresa en el lenguaje también es un punto importante ahora aún así digamos como la vía contraria de la que estaban diciendo ustedes es que obviamente contemporáneamente si hay estudios de esas variables que son propias de los lenguajes naturales o sea que hacen que los lenguajes naturales sean mucho más ricos empleando más bien las herramientas de los lenguajes artificiales la mayoría de lógicas no filosóficas hacen eso básicamente muy justo las lógicas difusas estudian la variedad las lógicas temporales estudian precisamente todas las lógicas modales muy justo muy justo también se ve el caso de de Kasia Yashut ¿verdad? Tomamos en consideración las comunicaciones también los elementos extralingüísticos pero en base a una concepción de la semántica según la cual la semántica de los enunciados viene considerada en base a los valores de verdad ¿no? que sean verdadero o falso que puedan ser tomamos en consideración fundamentalmente la assertividad lo que nos interesa es la assertividad pero entonces es la base de una reflexión semántica y la orientación al verdadero o al falso entonces la vecindad entre el enunciado matemático y el enunciado del lenguaje común una vez analizado por el especialista es mayor son más parecidos más analizamos en profundidad el funcionamiento del lenguaje común ¿no? entonces ahí se manifiesta otra vez una vecindad no en una distancia claro claro usted Luis lo ve más lo ve más como un lenguaje ¿qué diría? es que lo que lo que me sigue pareciendo problemático es como tratar de disminuir el rol de la semántica porque básicamente por ejemplo la teoría de modelos es eso lo que hace ¿verdad? y es eso lo que introduce y digamos de ninguna manera se puede decir que hacer teoría de modelos no es hacer matemáticas cuando el rol central es semántico sí y además cuando la semántica este enlace ¿no? por medio de definición de verdad en relación a los modelos describidos en términos conjuntísticos es buena parte de la matemática así como la practicamos ve los conjuntos a la base sería propio negarle negarle los principios de alguna manera sí exacto aunque digamos creo que se debe de la pena aclarar que mi posición de que era principalmente sintaxis no o sea digamos creo que es independiente de si es un o sea hay otras formas de argumentar que la matemática no es un lenguaje digamos no es la ¿la matemática no tiene? no digamos o sea que la matemática como sintaxis no es como necesariamente lo que estaba defendiendo Felipe López era como mi posición particular pero creo que no necesariamente se sigue que la matemática no sea un lenguaje propiamente digamos solo como una forma particular de argumentar por eso creo y otra cosa también es que con lo que decía Felipe que es un nuevo lenguaje digamos sí es importante creo que enfatizar eso porque creo que una mala lectura de Wittgenstein es que los juegos de lenguaje son lenguajes pero en realidad no tienen los juegos de lenguaje son digamos por eso se llaman juegos de lenguaje porque en realidad son otra cosa o sea los lenguajes pueden ser juegos de lenguaje pero en general son lo que hacemos con el lenguaje y en ese sentido las matemáticas digamos no pueden ser un lenguaje en sí mismos porque más bien dependen del lenguaje así como hacer chistes hablar idónicamente o sarcásticamente todo lo que hacemos con el lenguaje no no se puede desligar completamente bueno el lenguaje computacional por ejemplo si usted si usted elabora un lenguaje computacional y logra digamos que tenga la elasticidad yo no sé si eso es posible del lenguaje natural usted lo consideraría ya un lenguaje y no un juego de lenguaje o no se puede no se puede lograr eso la inteligencia artificial por ejemplo podría captar eso o sea yo creo que jamás se va a hacer un o sea vamos a ver yo creo que se podría programar una inteligencia artificial a que sepa hablar nuestro lenguaje pero no sé si pueda o sea creo que que si pudiéramos hacer un o si pudieran hacer un lenguaje de que caeríamos en el argumento este del lenguaje privado no existe tal cosa pero por otras razones pero estoy de acuerdo con usted con que eso yo lo que creo es que primero usted tiene que estar en el ámbito de lo preconceptual para poder después ingresar al ámbito de la semántica o sea el mundo de la vida obviamente eso es lo que estoy hablando pero entiendo que sí igual se desvaliaría digamos esto que usted está diciendo de que se podrían crear lenguajes privados estoy de acuerdo completamente de acuerdo con que no puede ser construido digámoslo así artificialmente sí aunque digamos yo nunca he entendido qué es lo preconceptual pero todo bien estamos de acuerdo de una conclusión o sea nunca he entendido como qué es lo preconceptual eso siempre me ha parecido es que no sé si ya soy como conceptualista porque me estoy me estoy saliendo sí me estoy saliendo del tema y ese no es mejor no después que todo ya conceptualizado exactamente lo nombra es conceptualizado así como la naturaleza en sí es arreglada es un conceptualista entonces hay buenos debates entre conceptualistas naturaleza hay regularidad entonces basta yo no digo que no sea un lenguaje yo me limitaría a decir que se ven analogías entre matemáticas y lenguajes comunes se ven también diferencias entre matemáticas y lenguajes comunes o lenguajes históricos o lenguajes naturales ahora me limitaría a decir esto pero qué opinan ustedes diga diga no que qué opinan ustedes del término ciencias formales o sea dirían que también calificaría como ciencia tiene que definir ciencias si uno está en la base no decimos empirista que las ciencias las ciencias son todas todas las ciencias naturales en la medida en la cual tienen una averiguación de tipo empírico y que se fundan fundamentalmente antes que todo sobre la 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 inducción a partir de los casos particulares observados no lo es pero se da un concepto de ciencia más amplio entonces lo es y además si usted es un filósofo de la matemática que se adapta a la práctica de la matemática yo creo la mayoría de los matemáticos definirían la matemática como ciencia claro pero la pregunta la pregunta sería qué definición estarían planteando o sea probablemente eso sea así verdad porque incluso las academias de ciencia suelen hacer eso claro evidentemente sí la pregunta por eso si hay alguna definición vemos no trivial pero me refiero no tan amplia como para así incorporar las matemáticas como una ciencia porque digamos obviamente en la noción restrictiva como la que usted mencionaba obviamente no califica pero digamos muchas otras disciplinas como la mayoría de ciencias sociales tampoco calificaría verdad y digamos a lo que voy a decir cuando se suele hablar de ciencias formales más bien es en el sentido más laxo verdad como yo que sé como conjunto de conocimiento que poseen sistematicidad verdad hay teorías etcétera pero eso eso no nos dice mucho verdad significativamente o sea la pregunta si hay alguna forma de definirlo de forma no tan fácil yo diría algunas cosas algunas características por ejemplo que es progresiva en el senso que crece en el tiempo de manera sí que es la misma cosa que decir que es sistemática al final es objetiva en el sentido que no es idiosincrásica no depende no depende de preconceptos esto lo demuestra también el hecho que uno puede ser platonista o antiplatonista de acuerdo con la mayoría de las demostraciones en particular si son constructivas el antiplatonista no acepta la por absurdo puede ser entonces tiene una serie de características de objetividad de decidibilidad y de crecimiento en el tiempo que permiten su puesta en continuidad con las ciencias naturales lo que molesta es que siempre el discurso platonismo antiplatonismo es hablar de descubierta o de invención en relación a la matemática porque si todos somos de acuerdo en hablar de descubierta en relación a las ciencias naturales no todos hablaremos de descubierta en relación a las matemáticas aunque andando más en el fino muchos aspectos por ejemplo de la física teórica no tienen que ver con la descubierta en el sentido que descubrimos algo en el mundo sino que inventamos modelos que son más abarcantes ahí hablar de descubierta más problemático yo Luis usted me aceptaría una este un abordaje del tema decimonónico o me parece demasiado bueno dele si tiene si tiene argumentos si yo yo le yo le diría que este en un sentido amplio digamos podríamos dividir las proposiciones como problemáticas sacertóricas y apodícticas y este las sacertóricas van a tener eso que mencionó Lorenzo de que está interpretaciones sobre interpretaciones pero en la periferia está en empiria verdad pero la apodicticidad es independiente digamos de la corroboración empírica de hecho las ciencias formales serían todavía más este fuertes en ese sentido desde este bosquejo que estoy haciendo que las sacertóricas puesto que este no las problemáticas no eso eso no entra dentro de la ciencia los juicios problemáticos son dialécticos este entonces no 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 habría digamos hay ningún ningún nivel de de científicidad pero si son acertóricas si puesto que se pueden demostrar este con una objetividad para cualesquiera entes racionales y si son apodícticas con muchísima más razón puesto que su demostración este no depende de contrastación con la empiria ni la empiria le impone verdad sino que ella misma por sí misma para cualesquiera entes racionales es como decirlo evidente ahora también el hecho que en algunas áreas de filosofía de la matemática o metamatemática como teoría de categorías se tiende a pensar una filosofía común de matemática y física por ejemplo sobre la base de algunos supuestos en este en este sentido no hay una separación ciencia no ciencia no tenía ningún sentido de si yo te hago una filosofía común de matemática y física como hace Baez como hace Schreiber etc pero una es ciencia y la otra no que sentido te haría además tomamos en consideración lo sabemos todo como decían en Symmetry en la revista online que la evolución en los años 90 de la M-Theory en teoría de las cuerdas no llevó en el 2012 a la descubierta de las supersimetrías pero sí cambió cambió área de la matemática entonces una investigación entre comillas empírica en física que no no llegó a a demostración no llegó a evidencia observativa o observacional cambió partes o evolucionó parte de la área de la matemática entonces por qué qué arbitrariedad tenemos por qué poner esta diferencia entre ciencia y no ciencia por qué definir la no ciencia si hay esta continuidad fuertemente demostrada en matemática se inventa pero sabe cuánto se inventa en elaborar modelos en física ahí hay fantasía obviamente ahí hay creatividad etcétera no es que no hay más en matemática igual por ejemplo cómo llegó Cantor a la teoría de los transinfinitos por ejemplo es algo que estaba ahí en la naturaleza se lo descubrió o fue algo que tuvo que tuvo que ver también mucho su su cosmovisión su creatividad su forma de pensar los números o fue pura 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 y este racionalidad que lo llevó a eso para mí no para mí tuvo que ver mucho también este incluso todo ese misticismo que había atrás de él verdad si si se iba detrás al basicán para hablar de sus mitos etcétera etcétera eso es algo puramente del contexto de Génesis verdad o sea aún así no estás tocando la cuestión de fondo de si efectivamente se crea o se descubre o sea la cuestión de fondo es si efectivamente yo creo que sé si Cantor no existe entonces es imposible que hubiésemos desarrollado ese mismo ah no sí 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 no totalmente no no eso no fue lo que quise decir tal vez si si me quede corto este lo que lo que quiero decir lo que quiero decir es que tiene que ver para mí y yo voy a tomar una postura tal vez un poco tramposa hay de las dos digamos hay parte constructiva y hay parte para cualquier conocimiento sí por esto por esto yo digo también también en la relatividad general de Albert Einstein usted puede considerarla de manera completamente realista pero sin negar el aspecto que la formulación de la teoría en sí sea como dice Einstein una libera creación del espíritu como decir que lo que dice su teoría podría ser expresado de manera diferente con otros medios pero diría la misma verdad hablaría del mismo mundo Einstein tuvo para elaborar este modelo pero este modelo por principio lo puedo mapar en otro que funciona de la misma manera en el describir realísticamente el mundo entonces podemos mantener tanto la creación libre cuanto la objetividad esto es un prejudicio pensar que una borra la otra en las ciencias naturales entonces si habría una apodicticidad profunda digamos de la teoría porque la teoría podría ser expresada de distintas maneras pero habría una necesidad intrínseca de lo que se está diciendo se llegan a los mismos vamos a ver a la misma estructura de Einstein se llegaría por varias vías ahora una parte es la creación de la teoría que le corresponde al genio y la otra es el datum digamos que se le que le permitió crear este la teoría no así por ejemplo como el Fausto de Goethe por ejemplo que va a ser una obra única e irrepetible en el mundo este que es discutible también si usted puede hacer una biblioteca de Babel pero y de hecho computacionalmente es perfectamente posible o sea usted podría llegar a hacer una obra o sea una computadora podría hacerte esa obra cualquier obra bueno por el mismo principio de hecho todas las obras están en el sitio de la biblioteca de Babel nada más se pone todo el Fausto de Goethe o de Marzo copy paste y se encuentra ahí que interesante que interesante si nunca lo había pensado y de hecho lo que la gente dice es como el cuento de Jorge es que todos todos los textos están ahí o sea todo lo que se va a escribir está ahí en algún sentido exacto eso es computacionalmente posible wow sí 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 me estoy impresionado pero sí algo que yo creí que no se podía me acaba de cambiar completamente mi pensamiento bueno ok entonces ya para resumir quién es de acuerdo a llamar la ciencia quién quién no solamente sí o no yo solo voy a decir algo con esto nada más lo que quería decir era que creo que digamos si uno cree en la división analítico sintético y creo que la matemática es primordialmente analítica ya hay una forma de decir que la que la matemática no es ciencia en el sentido de que está compuesta de de oraciones sintéticas digamos y en ese sentido creo que yo estaría de acuerdo con que no es una ciencia si es como en el sentido adistocético aceptando la división analítico sintetico como dice ah exactamente mantenendo si decimos más o menos en el cuadro decimos positivista primera hora o segunda hora un carna semántico ok va bien pero si no la aceptamos si no la aceptamos que llegamos a quine que la garantiza no analíticamente sino a priori sino a posteriori ¿no? justificación del platonismo cueniano interesante porque no justificación a posteriori pero es que igual o sea igual hay que tener cuidado con no confundir la parte específica de producción de conocimiento que sería de matemáticas per se o sea como de mate pura per se del espacio que tendría que ver más bien con cuáles de esas estructuras o de esos lenguajes etcétera tienen que ver con la realidad ¿verdad? o que representan algo de la realidad claro entonces digamos aún cuando sean revocables lo que uno podría decir es ah vea en la realidad o sea digamos aunque yo que sé votemos la distinción uno podría decir ok en la realidad puede ser que yo que sé que el principio del tercer excluido no se cumple en la mayoría de los casos entonces lo revocamos pero eso no quita que igual hay un espacio de objetividad como juego formal ¿verdad? o sea ok asumimos el principio del tercer excluido asumimos otros axiomas asumimos reglas de inferencia y vemos que se sigue y eso que se sigue de ahí seguiría siendo igualmente objetivo la cuestión que cambiaría es más algo que le competiría más a la parte de la matemática digamos aplicada a las ciencias por ejemplo si modela algo de la realidad o no y habría que preguntar también ¿por qué la física tiene que ser demostrable matemáticamente si la ciencia si la matemática no es ciencia entonces no porque uno puede decir que es una herramienta digamos que se usa en todas las ciencias básicamente ninguna ciencia ahorita se escapa de usar matemática igual que la lógica podría ser también exactamente que la lógica está presente en básicamente todo digamos pero pero sí incluso si uno se bajara la distinción o sea creo que lo que Lorenzo quería decir era que simplemente es más difícil de establecerlo si se baja la división pero sí lo que quería decir era eso digamos que si es en el sentido este analítico sintético sí creo que la división entonces usted no es de acuerdo usted Luis la considera ciencia o sea creo que mi posición sería parecida a la de Schofield o sea lo que diría es que bueno no pero digamos dejando de lado la cuestión de la distinción o sea si usamos una si lo que buscamos es una definición substantiva de ciencia que nos comunique algo entonces me parece que no si la ampliamos en el sentido más laxo entonces sí pero digamos también hasta podría decirse que ciertas porciones de la filosofía calificarían como ciencia también depende de la definición de ciencia entonces va bien después tenemos Felipe y David que dirían si me gusta hacer la inquiesta disculpen espero que no moleste no por supuesto yo más bien diría que la matemática es todavía más científica que las demás ciencias o sea es todavía más rigurosa y más científica tiene un carácter más epistemológicamente para mí estaría más arriba que las ciencias naturales incluso ¿no te parece que las ciencias tienen un compromiso con encontrar digamos algo relativo a la realidad per se bueno entre comillas a la verdad o algo que se cumple en la realidad que no necesariamente es lo que pasa al estudiar estructuras matemáticas pero no acabamos de decir que los enunciados matemáticos pueden ser objetivos no no pero digamos a lo que voy es que digamos cuando usted hace mate pura a usted le interesa lo que pasa le interesa una estructura aunque no tenga un carajo que ver con la realidad aunque no haya nada en el mundo que tenga esa forma por ejemplo y así no funcionan las ciencias digamos las otras ciencias sí 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 no le interesa nada más lo que es formalmente posible le interesa en principio lo que es actual por ejemplo lo que se cree en la realidad digamos sí 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 este a menos que usted no pense que sea realidad todas otra vez en el discurso platonista verdad si son todas reales la estructura anterema entonces todo bien sí hay un teorema que es evidente y aquí voy a ser muy cartesiano es evidente el teorema es demostrable matemáticamente y hemos visto que otros teoremas se han aplicado este a la realidad y se han corroborado que son verdaderos porque usted no va a ver digamos nunca en la observación la estructura de la curvatura espacio-tiempo y eso a punta de matemáticas se sacó por ejemplo en el siglo XVI en el siglo XVII cuando se estaba la discusión sobre si la tierra era el centro del universo y si estaba quieta o no fue la geometría axiomática la que les permitió a ellos darse cuenta que la tierra sí se movía y entonces no había método de corroboración empírico porque lo que se observaba era que la tierra estaba quieta y que los astros eran los que se movían y el sol pero la geometría axiomática sin necesidad siquiera de contrastarse con la empiria ya podía demostrar eso que después se le pidieron se le pidieron pruebas digamos a Copérnico para eso y entonces él fue y estudió las mareas y estudió con este el de la nariz se me olvidó como era que se llamaba el de la nariz de oro pero bueno eso no significa que tenga cientificidad o sea vaya y vea las principales teorías de cuerda son lo más sofisticado matemáticamente en el mundo y eso no significa que sean teorías científicamente aceptables pero eso es física pero eso ni siquiera es matemática es física por eso pero lo que estoy diciendo es digamos en principio aquí hay un problema y es que usted a nivel formal como parte de las mates puras per se usted puede desarrollar estructuras diferentes muchas de las cuales son inconsistentes entre sí digamos o sea por ejemplo en principio no podría ser que el universo como todo como un todo digamos tenga la estructura de una geometría y simultáneamente tenga la estructura de otra geometría si usted está haciendo esos experimentos sí por supuesto pero si usted ya formula un teorema este que no sea autocontradictorio y que tenga ahí ustedes como matemáticos sabrán mucho mejor que yo cuáles son los requisitos digamos para que un teorema sea este aceptado dentro de la matemática como como no sé si decirle verdadero o válido este no válido es otra cosa válido es de las experiencias por eso entonces no sé si este tendríamos razones para dudar de que teoremas que se han demostrado ya rigurosamente bajo el método mismo de la matemática que anteriormente se han llegado a corroborar en la historia que cuando se aplican esos teoremas después la empiria terminándole la razón a la matemática no tenemos por qué dudar que nuestra nuestra anal no puedo decirlo analiticidad tenga por qué ser cuestionada si hasta el momento no hemos encontrado casos en los que esos teoremas pero como no compa no se condicen con la realidad no se condicen con la realidad o sea usted está considerando básicamente como el 0,00001% de las matemáticas puras o sea literalmente hay miles de geometrías alternativas que no tienen esa aplicabilidad que usted está mencionando o sea digamos no no pero no hace enojo o sea lo que voy es que es una tesis completamente irrazonable o sea a lo que voy es el punto es nadie está nadie está negando la cuestión de si tienen o no tienen aplicabilidad más bien o sea si las proposiciones analíticas son verdaderas o no en ese caso a lo que voy es la cuestión de la cientificidad eso es lo que estábamos discutiendo y usted o sea usted puede tener estructuras matemáticas desarrollarlas plenamente y eso lo hace el matemático puro muchas de las cuales no han demostrado en la historia tener ninguna aplicabilidad y no sabemos si las van a tener y ahora el punto es las otras ciencias no solo le interesan estudiar las posibilidades formales a las matemáticas sí o sea algo no es no es menos una estructura matemática o es una menos una estructura falsa matemática o algo por el estilo solo por el hecho de que no tenga aplicabilidad entonces a lo que voy es que es difícil decir que la matemática en general es una ciencia porque las matemáticas no les interesa corroborar que es verdadero en el sentido de que efectivamente que tiene relación con lo que se cumple en la realidad en el universo tienen otra forma pero lo que yo digo es que no tengan el método de las ciencias naturales no significa que no tengan que no pueda ser ciencia puede tener un método distinto y ser ciencia al de la corroboración empírica por ejemplo o usted diría no necesariamente tiene que tener corroboración empírica para que sea ciencia yo no estoy totalmente seguro de eso no sé qué piensa ok pero ¿cuáles serían esas condiciones alternativas para considerarlo ciencia? la evidencia conceptual por ejemplo que los teoremas sean claros y que haya un consenso de especialistas que digan que el teorema matemático que se construyó se construyó según las reglas del método matemático que es específico también y se siguió de forma correcta y por lo tanto es una verdad matemática no una verdad física no basta con eso o sea porque bueno ya de entrada usted está digamos para hacer eso usted tendría que asumir que los axiomas en específico se cumplen que eso no necesariamente es el caso esa misma condición que usted está estableciendo se puede cumplir perfectamente con lo que hoy en día denominaríamos una pseudociencia por ejemplo asumimos unos ciertos supuestos asumimos unas ciertas reglas ahí pero es que acuérdese que las ciencias bueno las proposiciones acertóricas también o las ciencias naturales también están dentro de un paradigma que la empiria podría ir hacerlas cambiar de paradigma y de repente dejan de ser verdaderas también en el tiempo entonces también aplica para las ciencias naturales eso que estás diciendo porque podría haber un vamos a ver un paradigma de fondo que las valide sí por supuesto y que ahorita es el que estamos utilizando pero las verdades de la física aristotélica eran en ese momento verdades por el paradigma en el que estaba inscrita entonces también ahí yo diría lo mismo que están al mismo nivel que digamos el mismo ataque que le estás haciendo digamos a este a la a esta forma de desvalidar la matemática se le puede hacer también a las ciencias naturales las ciencias naturales no tienen un método este vamos a ver independiente de estructuras o paradigmas que las que las validen pero es que digamos me perdí un poco me perdí un poco sí perdón o sea igual te estás basando como en hipotéticos verdad o sea una cosa es que por ejemplo hoy en día tenemos casos de teorías científicas que tienen contundente evidencia por ejemplo lo cual en principio nos permitiría considerarlas hoy en día dada esa evidencia como no surja evidencia que la refute verdad o que la revoque considerarlas como científicas ahora también dentro de un paradigma dentro de un paradigma nada más más que un paradigma en un contexto de evidencia pero digamos igual dentro dentro de un contexto digamos igual tenemos casos de teorías que no cumplen con eso verdad como podría ser el caso del psicoanálisis digamos o de gran parte del marxismo por poner un ejemplo entonces usted puede tener varias de esas teorías que normalmente consideraríamos pseudociencias que cumplen con los requisitos que usted dio de cientificidad para considerar a las matemáticas una ciencia que por ejemplo podrían tener o sea yo que sé digamos podrían hacer que ciertas cosas dentro del marxismo la gran mayoría la gran mayoría de los marxistas considera que son verdaderas o sea asumiendo los supuestos de la doctrina marxista empleando correctamente el método estructural dialéctico etcétera llegamos a esa conclusión y entonces bajo las condiciones que usted está diciendo eso sería una ciencia porque cumpliría con por ejemplo si usted toma en consideración que va a analizar como cilindros en sentido lógico tanto la fenomenología de Hegel cuanto Marx el materialismo dialéctico que hace me demuestra que pueden funcionar pueden funcionar en términos sistemáticos pero no me dice que son una descripción de la historia entonces lo que tendría que hacer él como matemático es estudiar estas estructuras que me dan criterios de identidad posibles verdad y consistencia y consistencia y completitud de determinadas estructuras pero no me dice que es aplicable a esto el otro tema la estudia en sí la estudia en sí para sí no en una aplicación particular no tienen que tener una aplicación particular pero esto no significa que no sea un estudio objetivo progresivo que crece etcétera etcétera si lo llaman un estudio de escrituras de estructuras no de escrituras disculpen en el momento que no la aplico no hay pseudociencia ajá exactamente porque de una vez la podríamos cortar digamos la podríamos delimitar verdad Lover dice Lover dice Lover dice yo no soy marxista no soy ni estoy diciendo cómo puede funcionar este tipo de razonamiento exactamente pero con el en el entendido verdad de todas esas aclaraciones previas que se tienen que hacer antes verdad entonces digamos sí felipe más de la idea de considerar matemática como ciencia luis depende de la definición de ciencia david que piensa ciencia o menos profe vamos a ver yo me inclino más a la posición cercana de scoffield y luis aunque no 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 conozco mucho el tema conozco muy poco matemáticas entonces prefiero suspender la ve como priorística en cuanto a priorística sin evidencia empírica no puede ser hay una diferencia demasiado marcada en relación a las ciencias naturales que se evolucionan por medio de evidencia empírica sí sí perfecto ok va bien de hecho es una posición creo es una posición muy condivisible después aquí tenemos disculpen que voy un poco adelante si no nos movemos pero se ven que estos temas ya lo debatimos aquí ahora se ve que se demuestran que son temas de debate son temas de discusión y por qué son temas de discusión lo estamos experimentando esto es una otra cuestión muy central que vemos aquí más abajo existe una lógica singola una única lógica que es correcta por toda la matemática sería como decir existe un marco fundacional para las matemáticas existe una rama de la matemática que invocan diferentes lógicas y relacionar esto existe una semántica sola o diferentes lenguajes de diferentes teorías matemáticas requieren diferentes tratamientos semánticos y cuestión abierta no sé queremos mantener una fundamentación entonces buscamos una unidad diga Luis ¿qué considera sobre la cuestión de las lógicas respecto de las matemáticas? ahora en la versión modal que propone Corfield se permite pluralismo lógico pero bajo determinados presupuestos bajo los presupuestos propios de la teoría motópica de tipo bajo determinadas reglas iniciales y definiciones iniciales se pueden aceptar en diferentes topos diferentes lógicas pero esto no significa que falte el marco único el marco único de reflexión de hecho el marco único fundacional sería la misma teoría motópica de tipo son otra manera de considerar las lógicas como somos acostumbrados a ver la lógica intuicionista lógica clásica fundamentalmente más especificaciones más o menos constructivistas la agarramos toda pero damos una base igual esto me parece una buena propuesta sí claro el problema es que habría que ver si me parece poco probable que logre capturar formalmente a todas siempre escapa algo puede ser muy amplio pero siempre escapa algo sí tenemos esta idea yo creo que el contraste entre unificación y dispersión hay siempre ahora no quiero naturalmente construir una metafísica sobre esto pero a un nivel empírico lo observamos siempre tendencia a la unificación de la diferente del saber sin llamar la ciencia y tendencia a la dispersión tenemos las dos cosas la tenemos siempre como en matemáticas se generan un montón de áreas muy distantes entre ellas existen también proyectos unificadores como la vez pasada nombré el programa Langlands que pone relación el programa de unificación más amplio de todas las matemáticas para matemáticos que pone relación geometría y teoría de números entonces hay las dos tendencias pero efectivamente se no puede abarcar todo no es un proyecto fundacional completo total no lo tenemos es siempre un proyecto fundacional entre comillas verdad no es este ángulo que me permite verla toda siempre en este sentido sería una perspectiva entre otras ahí estamos ahí estamos creo después después tenemos sí puedo decir una última cosa yo nada más quería decir una última cosa que me quedó suelta y que no pude terminar de decir cuando Scofield dijo que puede ser una herramienta yo nada más haría la precisión de que en el caso de que no les llamáramos ciencias a las formales yo les llamaría disciplinas académicas sistemáticas eso sería para mí algo más justo con lo que realmente se está haciendo disciplinas académicas sistemáticas que tienen una continuidad y una tradición y que se puede uno especializar en esas disciplinas matemáticas así como usted se puede especializar siendo marxista también es que es verdad claro pero que algo sea una ciencia no significa que no produzca conocimiento la matemática sería un ejemplo a diferencia del marxismo sí 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 ya ahí yo estaría cediendo de cada manera de lo que entendemos hacer con el término de ciencia cuál es la mejor definición que podemos dar la más buena clara y útil etcétera 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 yo quería subrayar que el platonista clásico la fregue considera la matemática ciencia en la misma medida en la cual pensa que la matemática descubra estructura es famosa la metáfora de fregue el matemático descubre nueva estructura como el geógrafo descubre nuevas tierras no y la describe la describe un acto de descripción después de una descubierta en esta medida la matemática es ciencia porque efectivamente descubre nuevo solo que este mundo platónico por cierto Felipe o sea tenga en cuenta acerca de lo que estaba diciendo anteriormente que hay objetos matemáticos que en principio son físicamente imposibles ¿verdad? como es el caso de la paradoja de Vanak-Tarsky si una bola deformarla resamblarla y resamblarla en dos bolas idénticas lindo eso sí pero si yo les pregunto si la matemática pudiera este demostrar bajo algún torema que existen más dimensiones de las que podemos cognitivamente captar pero es que eso no sería la matemática sería la física ah bueno la física eso sería física en la realidad sería de la física ¿verdad? ah bueno sí la matemática no te dice que existen o no existen físicamente esto es ya un problema de la física sí, tienes razón sí, ahí me confundí los espacios nidimensionales en cuanto a espacio matemático espacios de Hilbert el espacio el espacio-tiempo como es definida en la relatividad general es real es realista los campos de materia el espacio-tiempo son campos realistas pero el espacio de Hilbert por ejemplo para la representación de la función de onda son espacios puramente matemáticos sí es claro uno representa el otro no representa sí, sí, sí ahí sí tienen toda la razón bueno en ese caso el único apuntamiento el último que yo haría es que tendríamos que hacer un poco más de justicia digamos a las ciencias formales y decir que son disciplinas académicas que tienen un cuerpo de especialistas y que son sistemáticas y que tienen pues una tradición en el tiempo que se ha conservado y se ha conservado porque se ha demostrado su utilidad para con otras ciencias y por ellas mismas también no, y que además tienen criterios intersubjetivos de corroboración a diferencia de una ciencias exactamente también sí, por ejemplo no vamos a decir que la matemática es lo mismo porque sea que no sea ciencia y entonces encasillarla digamos dentro de la astrología o el psicoanálisis no no, jamás eso sería no hacer justicia a lo que se está haciendo ustedes con respecto a la fenomenología no a Lorenzo pero así a ustedes que menosprecian digamos todo un método riguroso que se intentó hacer o que se ha intentado hacer y que se sigue construyendo y reducirlo nada más a pura literatura en el mejor de los casos e insultando a la literatura como dicen ustedes creo que deberían de hacer un poco más de justicia digamos nadie ha dicho que la fenomenología sea literatura Felipe vuelva a leer los mensajes dijeron que dijeron que no insulte dijeron no insulte a la literatura incluso o sea fue peor que eso fue más peyorativo que eso entonces yo les pediría está bien este no lo vamos a tratar como ciencia pero digamos que es una disciplina que tiene su propio método establecido que viene de una tradición específica que ha sido sistemáticamente trabajada en el tiempo y que puede ser intersubjetivamente corroborable no, no eso es lo que está en juego ¿verdad? eso se hace bueno eso se hace en fenomenología voy a ganar un vaso de agua cinco segundos ok voy a aprovechar para ¿pueden ver la pantalla que compartí? no yo no estoy viendo nada más que lo que compartió claro yo tampoco ok weird entonces ahora la comparto digamos es que intersubjetivamente corroborable intersubjetivamente corroborable no es nada más que dentro de la gente que ya de entrada acepta los supuestos ahí si no se entiende es que usted tiene que estar en disposición de justificar los supuestos que eso es algo que me parece en muchas circunstancias tanto los marxistas como los fenomenólogos no hacen ¿verdad? más bien no tienen la disposición de hacer yo vería una cosa personalmente tengo una resistencia a la fenomenología solamente no como acercamiento como aproximación a determinadas temáticas ni a la decimos a la experiencia de los objetos etcétera etcétera a la experiencia también de los objetos abstractos la considero útil lo que no me gusta es esta tendencia a la fundación que quiero decir como si fuera la matriz de toda la ciencia como si fuera la base de toda la ciencia mientras yo creo firmemente que la pluralidad de acercamientos metodológicos sea inherente a la ciencia la ciencia funciona la vez de diferentes maneras la fenomenología es algo a lo cual reducimos todo el conocimiento científico y ya no me va bien para nada una de las maneras me va todo bien pero si digo que una de las maneras ya el fenomenólogo dice no a mí me va bien solamente es la super manera no exactamente lo que entiendo yo no no si si eso es la postura de muchas personas que si se volvieron sectarios y para mí cayeron en una locura digamos de pensar que la fenomenología es la filosofía y la protociencia y un montón de cosas el fundamento de toda la ciencia no es esto porque yo puedo ver para decirle de manera banal el mundo en la cabeza o sea todo lo que decimos de real depende de la manera en la cual vemos pero puedo y tiene la misma la misma decimos el mismo valor de verdad y también el mismo valor heurístico para conocimientos futuros decimos considerar nosotros en nuestro pensamiento como un pedazo una parte de la natura no lo origen sino una parte ver los colores como nosotros lo vemos es un pedazo de la realidad existen otros colores que no vemos existen sonidos que no escuchamos existen quizás dimensiones que no percibimos entonces será verdadero que es una condiciones condiciones de conocimiento la nuestra manera de ver el mundo percibir el mundo pero al mismo tiempo esta nuestra manera la consideramos como una entre las posibles exactamente así así pienso yo exactamente como usted está diciendo y yo resisto a todos los fenomenólogos que creen de la manera en la que usted dijo anteriormente como el fundamento de todas las ciencias eso me parece un absurdo nada más para mí es nada más un método entre muchos otros métodos dentro de la filosofía que se puede utilizar como como una disciplina este sistemática pero tampoco se puede este caricaturizar o sea este Husserl y toda la tradición y todo lo que siguió después eh tienen que tener eh tienen que tratársele con el por lo menos con la seriedad este del caso y no simplemente decir eh están hablando eh puras puros puros sentidos puras cosas oscuras pura este pseudo filosofía pura pseudo este como se diría pseudo eh literatura o pseudo sí pero no creo que hay un solo fenomenólogo que se vea a sí mismo haciendo literatura digamos como para adentrar ya que hay no no pero desde afuera desde afuera se le se le puede se le se le ha considerado así pero bueno ¿Quién fue el grande el grande ofendedor de la fenomenología que no que no entendí? Ah entre Luis y Scofield me han volado los dos te atacaron de manera radical pero radicalmente se juegan todavía muy bien pulvera o sea me tienen pulvera pero totalmente o sea yo ahorita estoy corriendo a conseguirme los últimos tomos de fenomenological reviews para ver si la fenomenología aporta algo a la epistemología a la lógica y a la matemática para ver si les puedo invierta el tiempo con otra cosa ya es una batalla perdida ¿Usted cree que es batalla perdida? bueno vamos a ver yo no estoy yo no estoy tan seguro pues debería estarlo mal pero bueno en fin este o sea cuando no es de acuerdo lo llama mal pío lo que es Luis pío lo que es Luis no no eso es factualmente eso es factualmente falso pueden revisar mis mensajes yo utilizo esos términos no con un sentido peyorativo ¿verdad? como cuando utilizo el término peor también ¿verdad? no no yo sé pero que falso disculpe eso que usted dijo que sea solo cuando que cuando discrepo o sea ah no era un chiste realista no se lo tome lo que usted está dando por sentado es que la fenomenología ya usted sin ser conocedor exhaustivo de la fenomenología está dando por sentado que no va a aportar nada y que no pierda el tiempo en eso porque voy a llegar a una conclusión a la que no este yo he escuchado a Yetromasíes decir este dar un montón de explicaciones de por qué digamos un montón de cosas que están en ser y tiempo podrían pudieron o pueden digamos alumbrar un montón a las ciencias cognitivas lo que pasa es que yo nunca me metí de lleno en esos temas porque yo me fui por el giro teológico porque yo soy filósofo de la religión pero este ahora que ustedes aparecen con esto me parece muy importante no sé por qué les di tanta pelota pero ya me metieron la espinita entonces ahora me la tengo que yo pienso más a Husser la Merleau-Ponty algunas cosas que a Heidegger Heidegger ya lo veo sí Heidegger se voló pero digamos si Marión más ranclados a una filosofía de la aritmética más ranclados a determinadas tópicas no sé también conocitivas como el caso de Merleau-Ponty ya yo le veo una determinada aceptabilidad aunque no sea mi posición favorita pero por lo menos cuanto menos me justifico un acercamiento fenomenológico entre otros entre otros usted Luis ni esto no no o sea en gran parte los comentarios que hago son son broma verdad para aplicar a Felipe no me parece que no no claro es lindo también que sepan pelear de esta manera muy amistosa pero usted no acepta no acepta nada de la de la fenomenología toda empresa sin sentido o restringiéndola a un ámbito no totalizante la podría también aceptar igual me parece que la cuestión es gradual también o sea me parece que lo que podría sostenerse es que quizá una porción significativa de lo que ha sido el quehacer fenomenológico tiene problemas de sostenibilidad importantes en consideración de que no logran justificar epistémicamente lo que defienden ahora eso no significa que todo el proyecto de la fenomenología esté destinado al fracaso más bien precisamente algo como lo que mencionaba Felipe es un intento de lo contrario de hecho muchas de estas otras cuestiones que podríamos decir entre comillas de autociencia socio-filosofía también tienen orientaciones así un ejemplo es el marxismo analítico por ejemplo el marxismo analítico es sumamente riguroso y se puso al día con los desarrollos de la microeconomía contemporánea del momento matemáticamente es rigurosísimo entonces a lo que voy a decir que también estos enfoques de meter a la fenomenología con las ciencias compositivas etcétera podrían ser un caso que los practicantes actuales o demás cierta porción significativa no tuvieran ese interés por no hablar papaya no significa que el proyecto en general esté destinado al fracaso o que no aporte yo diría algo parecido en relación a Frege Husserl por ejemplo para mí estudiar Frege es muy importante aunque buena parte de lo que decía Frege lo cuestionamos no lo consideramos más así intocable igual interesante importante estudiar Husserl aunque buena parte de lo que decía o que dijo que escribió no lo consideramos más al día ni ni apoyable el día de hoy no le veo una diferencia así radical que digo Frege sí Husserl absolutamente no los dos sí pero con muchas limitaciones estudiaron en diálogo también ellos pero también hay que especificar que Husserl fue primeramente un matemático antes que un filósofo autores como Martin Leff después se interesaron a Husserl lógicos como Goethe se interesaron a Husserl verdad estos son aspectos que no podemos no tomar en consideración y venían de Benetano también o sea toda su influencia pero bueno sí el punto es que sí se están haciendo estudios de la influencia digamos de la fenomenología en la epistemología como el título que les mandé yo no sé si lo leyeron de este el problema es que el texto está en portugués y yo no leo portugués Luis y Scofield pero sí lo oyeron ¿Usted lo envió aquí? no 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 se los envía al grupo este en el que pasamos peleando ahorita se los debo después siga usted para no interrumpir ¿qué quería decir también? algo en la mente se me se me se me escapó improvisamente se ve que no era importante para seguir un poco pero entonces se decía la fenomenología se decía la relación la filosofía de la matemática ah sí proyectos proyectos en relación a la ciencia conocitiva obviamente a la filosofía de la mente no sé podemos pensar a Alba Noe en verdad una relación a temáticas fenomenológicas de Merleau-Ponty con cuestiones con cuestiones también de lógica etcétera hay 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 trabajos ¿no? que yo considero serios Heidegger lo veo como en otra cosa yo veo una diferencia importante entre Husserl y Heidegger no sé si hay tantos puntos de continuidad o sea hay más puntos de continuidad que puntos de divergencia puede ser que más puntos de divergencia va con determinado punto de vista sí digamos por ejemplo nada más para dejar lo último que voy a decir yo soy más de la línea de la continuidad que hay entre Husser entre perdón Kant Husser y Marion para mí esos son los más rigurosos y estrictos de los y eso digamos Marion argumenta muchísimos desde Kant desde teorías que actualmente se pueden sostener ¿verdad? por ejemplo McDowell también sostiene posturas cognitivistas desde Kant y creo que a Kant se le puede sacar muchísimo eso también hace Felipe ¿Felipe? ¿de qué forma se vinculan? o sea la verdad que yo he estudiado muy poco fenomenología entonces me gustaría saber de qué forma vinculan la filosofía kantiana los fenomenólogos a sus tesis disculpe ¿en qué se especializa? lo que más me interesa es teoría política profe filosofía ok ok sí te voy a explicar por ejemplo aquí estamos hablando del fenómeno ¿verdad? te podría decir que el padre de la fenomenología si bien fue Husser el abuelo fue Kant ¿verdad? con el método trascendental y el método es la filosofía crítica fue adoptada o digamos retomada por este la el método de la fenomenología la fenomenología no es que sea exactamente igual a la filosofía crítica se desmarca muchísimo del neocantismo pero continúan utilizando por ejemplo conceptos como el de intuición en Kant por ejemplo para la captación y la búsqueda del originario del fenómeno se le agregaron otros por ejemplo intencionalidad en vez de hablar de conceptos porque Kant hacía la diferencia de intuición y conceptos ¿verdad? ahora no hay no hablamos de conceptos sino de intencionalidad porque es una forma más reducida ¿verdad? de lo que es el fenómeno también las condiciones de posibilidad para que puedan aparecer los objetos ya sean los objetos que después constituimos teoréticamente en las ciencias es parte digamos del proyecto fenomenológico y después ahí Marion justifica mucho la saturación del fenómeno a través de la intuición como esta escapa al yo que en Kant podría entenderse como la percepción trascendental que la fenomenología trata de sacarlo de un psicologismo ¿verdad? de esa percepción trascendental y rescatar estos elementos que estoy hablando que son originarios de la captación del fenómeno como principios de perdón condiciones de posibilidad para la aparición de objetos eso es básicamente digamos una de las cosas por las cuales se dice que hay una continuidad entre Descartes Kant Husser Marion así te respondo rápidamente pero si si quieres después en privado podemos hablar y te puedo explicar usted cuando era a exponer sobre la fenomenología tal vez podría tal vez podría dar un poco sobre eso que es este miedo un poquito porque ya pasó una hora y media y sí perdón no lo hemos dejado no no me gusta que hablen me gusta que todos hablamos verdad es proficuo que nos confrontamos pero para proseguir un poco más como hace falta Juan Diego también verdad para seguir su discurso buena parte de la primera reflexión sobre los fundamentos de la matemática en correspondencia de la crisis de los fundamentos o sea fundación logisista y antilogisista o sea el intuicionismo tienen sus raíces en Kant en un kantismo crítico una crítica de Kant lo vimos en los logisistas del sintético a priori al analítico a priori se ven de los intuicionistas en la medida en la cual consideran la intuición a priori del tiempo no del tiempo de los pasos solamente del tiempo entonces hay una continuidad kantiana y también reflexiones de Brauer sobre Kant y también reflexiones de Heiting sobre Kant y no es un caso que un más o menos declarado o sea muchas veces no bien declarado kantismo se encuentra en Michael Dammert ah bien entonces la herencia de Kant la vemos tanto en el en el rama de desarrollo de tipo intuicionista después constructivista intuicionista es constructivista cuanto en la parte logisista ¿verdad? Kantismo ahí se ve que es una reflexión pero crítica sobre Kant dos tipos de realismo realismo en cuanto referencia a los sujetos y realismo en los valores de verdad considerar que los enunciados en sí sean univocamente verdadero y falso independientemente de nuestra manera de de nuestra manera de averiguar las verdad que tengan una verdad una falsidad en sí a pesar que nosotros a veces no podemos establecerla son dos cosas diferentes esto creo que sea importante lo que dice Shapiro que sea importante y verdadero corroborable no en la medida en la medida en la cual ahora le cambio pantalla en la medida en la medida en la cual podemos considerar podemos considerar el trabajo de Shapiro de Field disculpe disculpe de Field ahora me lo voy a proyectar disculpe este es Artifield muy interesante porque el autor Artifield el autor de este texto ciencia sin números science without numbers en el cual propone una visión ficcionalista de la matemática en términos de fiction en la segunda reedición de este texto este texto fue editado para la primera vez al principio de los años 80 esta es la segunda reedición desde el principio de los 2000 me dice que también si él Artifield se considera un anti-platonista en el sentido amplio no considera que el programa de science without numbers puede ser completamente cumplido el platonismo dice Artifield puede ser puede significar un número de cosas diferentes una serie de cosas primero la existencia de entidades matemáticas mientras el nominalismo sería la negación de este platonismo pero en otra interpretación del platonismo que es lo que distingue una buena teoría matemática de una mala teoría matemática es cuanto esta buena teoría matemática describe la realidad matemática de manera un poco más precisa esto significa decir que la matemática alta de alto nivel es objetiva de la misma manera en la cual son las ciencias esto es un ficcionalista que está hablando así y probablemente el más conocido de los ficcionalistas Artifield y me dice más adelante para hacerla rápida un platonismo en este sentido de la objetividad del enunciado matemático objetividad de los valores de verdad del enunciado objetividad del falso del enunciado puede aparejarse puede estar conjunto con un anti-platonismo en el sentido ontológico por ejemplo Patten y Hellman la idea que las cuestiones de matemática sean completamente objetivas pero tienen que ser entendidas de manera modal el acercamiento modal significó una buena parte de la filosofía de la matemática fue adoptado por la buena parte de los filósofos de la matemática por lo menos después del artículo de Benazerraf a partir de los años oyente en relación a la modalidad ahora regresaremos sobre la modalidad pero era un poco decimos una moda era un poco sentido común entre los filósofos de la matemática considerar los enunciados matemáticos modalmente rígidos o sea verdadero en todos los mundos posibles que van a la par con las reglas y los principios y el oxioma mismo de un sistema lógico modal entonces son verdaderos en todos los mundos posibles porque lo definen modalmente rígidos del otro lado el platonismo ontológico no requiere el platonismo en el sentido de la objetividad del enunciado el lleno platonismo no requiere el platonismo del verdadero del falso entonces tenemos dos realismos o dos platonismos de la referencia existencia de los objetos y de la objetividad del enunciado existe una considerable plausibilidad en la idea que la aritmética de los números naturales se objetiva en el sentido que yo lo describí y esto es consonante con el punto de vista de science without numbers ahora vemos que yo lo veo muy interesante este recupero de un determinado platonismo un platonismo muy específico entra en el discurso de un ficcionalista como veo interesante el hecho que un constructivista convinto como Martin Leff llegó a una cierta forma de platonismo a la fin de sus estudios tenémoslo por lo menos en consideración que por cuanto se tente de matarlo de todo lado este platonismo resurgue más especificado más determinado más explicados y sí explicitados en todos sus carácteres entonces los ataques sirven más a definir lo mejor que a cancelarlo por siempre todos los tentativos antiplatónicos todos los tentativos antiplatonistas respondieron el recupero por lo menos parcial del platonismo y aquí lo vemos repito en el más famoso de los ficcionalistas ok ahora dejo de condividir esto y vamos otra vez a condividir el texto de Shapiro esta es una cosa que quería decir en relación al verdadero falso el realismo en los valores de verdad interesante también notar que dos antirealistas en el sentido del platonismo de la referencia como Dammet y Field tuvieron muchas discusiones entre ellos mucha contrarietad el ficcionalista y el intuicionista no necesariamente son amigos en el caso Phil Dammet mucho contraste Phil describe Science Without Numbers sosteniendo también la eliminabilidad de la matemática de los textos científicos eliminabilidad por principio mientras Dammet nos dice que la misma formulación matemática ya que nos brinda un surplus de estructura o sea no es toda la estructura matemática que aplicamos en la ciencia sino parte de una estructura compleja entonces existe un surplus de esta misma estructura nos direcciona ya a la evolución al crecimiento al desarrollo de esta misma ciencia y usa un pedacito de estructura matemática pero ya que es un pedacito de una estructura más amplia esta estructura más amplia me indica también en qué dirección seguir la investigación primera cosa segunda cosa puedo encontrar la misma estructura formalizada en diferentes teorías entonces tiene el hecho que formalizamos matemáticamente tiene un grande valor en términos de conservatividad de las estructuras cosa que un ficcionalista un ficcionalista que nos dice que el juego matemático puede ser eliminado de la ciencia cosa cosa que el ficcionalista no puede apreciar entonces tenemos tenemos diferentes tipos de antirealismo y diferentes tipos de realismo antirealismo en los dos sentidos truth value e ontológico a la Dammet e antirealismo solamente ontológico ma non de truth value como en el caso de Field aquí un desarrollo muy importante del antirealismo en términos de valores de verdad fue por cierto actuato por Dammet en sus principios Dammet escribió muchísimo sobre la la lógica intuicionista a la base de la matemática como fundamento de la matemática esto no es conforme al proyecto braueriano porque para Brauer la lógica ni jugaba este papel de reducción el trabajo de Dammet decía al principio y después sobre la base de Dammet el trabajo de Martin Leff nos porterá a una redefinición de este papel que juega la verdad al interior de los enunciados matemáticos es como decir quitamos esta noción de verdad y ponemos en lugar de la noción de verdad la noción de prueba quitamos proposición le ponemos juicio quitamos verdad y le ponemos prueba en este sentido consideramos una semántica en términos de teoría de la prueba proof theoretic semántica que es un ámbito muy importante de la lógica directamente conectado con los fundamentos de la matemática hay textos lindísimos sobre esto muy finos decimos conceptualmente con varios puntos de intersección también con aquellas formas de constructivismo que son teoría homotópica y por lo menos bajo algún aspecto teoría de categorías algunos nombres Schroeder-Heister Dozen y otros entonces repito tipo diferente de antirealismo hasta un antirealismo también en términos de valores de verdad que llega a sustituir el término de verdad con el término de prueba no es que un enunciado es verdadero o falso sino un enunciado tengo la prueba o no tengo la prueba y la proposición matemática con el cuicio matemática ok cuicio prueba contra la proposición de verdad es una corrente importante de antirealismo mientras el antirealismo ficzionalista en la versión fildiana mantiene el realismo de valor de verdad ok lo serialista normalmente mantiene logica classica matematica classica fundada sobre la logica classica del primer orden la teoría del conjunto manteniendo entonces la ley del medio escluido escluido del tercio non dator il tercio non dator buena parte del discurso inizial sobre la filosofía della matematica del debate entre intuicionista e logistista e la setación o menos de la ley del tercero escluido l'intuicionista lo que odia más el intuicionista es pe o non pe como insomma a la base de los axiomas log en el sentido que desde pe yo puedo deducir non pe puedo inferir non pe ma non el contrario non da non pe a pe así como la negación para un intuicionista no es involutiva significa que non non pe non significa pe non son non son equivalentes materialmente entonces la ley del medio excluido o tercero excluido es la que fundamentalmente diferencia los clásicos realistas dal no clásico intuicionista y esto es un punto más claro como consecuencia el clásico realista acepta la prueba por absurdo que son una herramienta decimos de grandísima comodità cuanto menos mentre que el intuicionista non la acepta acepta solamente pruebas constructivas pero non por absurdo porque la prueba por absurdo significa precisamente decir que algo non puede non ser si algo non fuera llego a contradicción entonces es entonces pasar da non non pe a pe que es precisamente lo que no acepta el intuicionista o constructivista sobre el debate usted diría que ambos igual calificarían como matemáticas o pensaría que hay una respuesta objetiva o sea que si usted consideraría que por ejemplo en un debate como ese acerca de si debemos o no utilizar bueno aceptar el principio del tercer excluido como un axioma lógico para hacer matemáticas usted consideraría que hay algo así como una especie de respuesta objetiva y que yo que sé digamos supongamos que es que los intuicionistas tienen razón o que yo considero que se puede utilizar al interior de determinados discursos matemáticos en otro no limitados uno diría que intento siempre de expresarme el menos posible para tener razón pero efectivamente es decir que funciona al interior de determinados topos muy importante pero no en todos yo soy de la idea de mantener un pluralismo lógico así como en la ciencia soy de la idea de mantener más métodos ¿verdad? sí, sí claro y no creo que necesariamente vaya a discapito de la unidad ok bueno no necesariamente muchas veces sí pero no necesariamente pluralismo no es trivialidad que cualquier cosa vaya bien ok entonces antirealista la discapito más radical considera que la verdad de los enunciados en matemáticas no pueden estar más allá de las habilidades de conocerla ok por esto en lugar de verdad el enunciado verdadero en sí la posibilidad de brindar una prueba si no puedo brindar ninguna prueba no tiene ningún sentido hablar de verdad ¿dónde encuentran los antirealistas un escolio muy importante la famosa paradoja de Fitch sobre la cual ahora no nos no nos fermamos decimos que si consideramos verdades solamente las que son conocibles llegamos a la paradoja que todas las verdades ya son conocidas yo creo que representa un muy muy importante límite a las versiones a las versiones radicalmente constructivista de la semántica en términos de prueba de la semántica de la profeoretic semántica no sé pienso que no tenga solución de tipo radicalmente constructivista la paradoja de Fitch tenemos que decir yo creo no solamente que no podemos decir que todas las verdades por principio son conocibles pero que no lo sabemos ni esto no sabemos ni si todas las verdades son conocibles si yo digo que las verdades son tales porque son conocibles ya entra en esta forma de paradoja esto no significa que tengo que admitir la verdad independientemente de las pruebas o verdades independientes de los anunciados sino admitir que no puedo ni definir como máxima siempre verdadera esta máxima que la verdad es tal si es conocible no puedo ni empujarme hasta ahí uno de los más interesantes si me interprete realista de la paradoja de Fitch Elia Zardini se encuentra muchos muchos sus escritos que disfruta la paradoja de Fitch para destruir la perspectiva intuicionista y Brauer Heiting los padres del intuicionismo y la centralidad que atribuyen a la mente humana la mente humana constitutiva de la verdad matemática verdad en cuanto humanamente comprensible y después me habla como estaba diciendo del antirealismo dammetiano la capacidad de determinar en relaciones a aseveraciones matemáticas no ambigua sea verdadero o falso entonces sustituir la lógica clásica con la lógica intuicionista dammet a partir de los años 70 es interesante porque dammet en relación a todos estos discursos del realismo matemático fue el filosofo que esplicitamente reportó en vida el debate medieval sobre los universales o sea realismo nominalismo y posiblemente la tercera vía que es el conceptualismo en términos contemporáneos precisamente al interior de la filosofía de la matemática existió el debate sobre los universales en la lógica medieval y llega a existir otra vez el debate sobre el realismo y nominalismo en la versión moderna es la filosofía de la matemática lo que nos da esta visión esta definición clara y esquemática de la problemática relativa a la filosofía de la matemática precisamente aquí renace la diatribe medieval en forma nueva existen nominalistas Chiara Hellman verdad son los más conocidos nominalistas que no reconoce la existencia en sí de los principios generales profe una pregunta así rápida cómo cómo se identifica ahorita digamos el problema actual de en comparación digamos con el problema de los de los universales y los nominalistas en el medioevo porque es un tema que me interesa a mí mucho cómo se le denomina ahorita en filosofía la matemática los platonistas realistas matemáticos en particular logististas que ven la reducibilidad de de la de la matemática a la lógica potencialmente por lo menos de la aritmética a la lógica y los intuicionistas podemos tomar los intuicionistas como nominalistas si tomamos solamente dos posiciones hay los intuicionistas que son nominalistas y los platonistas logististas que son los realistas si tomamos las tres posiciones tenemos siempre los realistas que son los platonistas logististas pero consideramos los intuicionistas como conceptualistas y los formalistas como nominalistas uno nominalista sería el formalista que no reconoce como se decía antes el caballo en el jedrez no indica nada el intuicionista dice si el objeto matemático en cuanto construido de la mente entonces es un conceptualista y el logistista platonista como realista se se toma dos porque encuentran las dos cosas te digo en la literatura secondaria encuentran las dos cosas fundamentalmente nominalismo realismo significa intuicionismo platonismo matemático pero el nominalismo va a ser el formalismo y el intuicionismo va a ser considerado como conceptualismo pero aún así esa taxonomía también suena mucho como la primera parte del siglo XX yo creo que alguien pueda contemporáneamente salir diciendo que el realismo es platonismo y nominalismo es intuicionismo porque no hay muchas más ramificaciones sobre todo porque es una base histórica el estructuralismo también cuenta como realismo y no necesariamente es platonismo hay un realismo metodológico que no tiene nada que ver con el platonismo clásico sí Lorenzo lo estaba diciendo nada más en sentido amplio para hacerme entender a mí en qué posición como decimos en plato teorético general y que se refiere al momento de la crisis de los fundamentos donde la filosofía de la matemática en su cara moderna se manifiesta y donde también la obra de Dummett se impone porque porque será decir esta característica este debate medieval se va a renacer en la contemporaneidad los años que van desde 1920 al 1970 pero hay una simplificación pero que ayuda mucho una simplificación que ayuda mucho y Lorenzo usted usted qué postura considera digamos con respecto al problema yo me considero un realista no un platonista precisamente un perdón un intuicionista no realista no un platonista realista no platonista yo diría realista se tiene que explicar qué es se tiene que explicar qué es verdad no es un realismo de los logististas no es el realismo que considera los objetos matemáticos existentes como los objetos físicos es un realismo de tipo metodológico más más coherente con la interpretación de Len Lendry de la teoría de categorías digamos si fuera el medioevo usted estaría más del lado de por ejemplo Pedro Alardo digamos y no lo sé si fuera el medioevo probablemente sería un conceptualista lo que entiendo para un realismo no un platonista tiene varias continuidades con el conceptualismo creo como por ejemplo Nino Coquiarell en lógica tiene posiciones conceptualistas pero también realismo conceptual realismo conceptual ahí casi entro un conceptualismo orientado al realismo se podría decir es importante también recordar que ahora yo hablé de platonismo en relación al logistismo no es el único tipo de platonismo posible ok Gödel era un platonismo no un logistista era un platonista laus ok recordamos siempre que hay siempre un platonismo de tipo intencional platonismo logistista es un platonismo extensional muchas gracias solo que era así fuerte el logistismo que hay mucha asociación la asociación platonismo logistismo es un clásico que me escapó Schofield esperamos sí creo que se fue internet probablemente sí porque no saluto ni nada va bien es natural para los realistas en el valor de la verdad es ser también realista en la ontología a pesar de lo que dice Field es más fácil ser realista ontología pero no realista en valor de verdad que realista en valor de verdad pero no realista ontología pero existen las dos variantes existen ser realistas en términos de valor de verdad significa tomar el lenguaje de la matemática face value a la letra a usted no le parece y perdón que esté este metiendo tanto la cuchara ya prometo ya no no desviar tanto el tema nada más como una última consideración que todas estas discusiones por ejemplo que se han hecho en la historia del pensamiento son valiosas porque parece que vuelven a reaparecer en formas digamos más sofisticadas y variadas actualmente verdad pero que siempre existieron ya en la historia del pensamiento en ese sentido hay un valor en conocer la historia del pensamiento para saber de dónde provienen esas problemáticas y no recaer digamos en discusiones que ya tal vez si hubiéramos leído a Suárez o si hubiéramos leído a Pedro Abelardo si hubiéramos leído a los medievales o si hubiéramos leído a Platón y Aristóteles las entenderíamos mejor es que también eso era eso es otro debate en la ciencia por ejemplo en física usted no necesita conocer la historia de la física para ser física ¿verdad? entonces también eso pero para un físico darse cuenta que el contraste entre una concepción de la naturaleza de los espacios del tiempo de la materia como continuo o como discreto ya caracterizó la reflexión sobre la naturaleza de los griegos antiguos de los atomistas contra el continuo aristotélico ¿verdad? pero no puede recordarse que este contraste discreto continuo acompañó toda la historia del occidente por lo menos la pregunta la pregunta siempre está en si digamos eso necesariamente le aporta algo al tipo de investigaciones que hace el científico de hoy 2021 diría no necesariamente más al filósofo de la ciencia porque si nos damos cuenta que siempre reemergueron esta cosa tiene mucho sentido que empezamos otra vez a enfrentarla así de pecho claro son 20 siglos que siguen reemerguiendo es que perdemos tiempo a intentar sí 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 estamos ahora no se pierde el tiempo este haciendo historia de la filosofía para hacer filosofía en eso si estaríamos de acuerdo si no no más si es una historia de la filosofía sí sí no estoy de acuerdo y más si es una historia de la filosofía como la que hace Juan Diego o sea que es reconstrucción racional la idea la idea es reconstruir los argumentos y las tesis no tanto en la cuestión más historiográfica digamos en contexto no no totalmente totalmente ir a las teorías y reconstruirlas conceptualmente para comprender los problemas que aparecen de forma más sofisticada actualmente y la comprensión de esos otros problemas nos puede ayudar a enfrentarnos mejor de los de una manera más óptima para los nuevos problemas que siguen apareciendo como este por ejemplo que hace alusión a un problema que ya existía desde el problema de los universales y los nominalistas del medioevo ahora sí ya nuestro problema de los universales entra también en filosofía de la ciencia sobre la existencia o menos de los géneros naturales existen los entes que nos indican las taxonomías en biología las subdivisiones en especie en familia orden etcétera etcétera y si existen los géneros naturales en términos de tabla de los elementos químicos o si son maneras humanas de organizar la multitud en múltiples etcétera etcétera me parece más decimos contemporáneo este discurso así que pueden existir nominalistas que sean también realistas en el valor de verdad esto es verdad ¿no? como así como existen no está escrito aquí pero se puede afirmar tranquilamente filósofos de la matemática realista que pero adoptan lógicas semi-intuicionistas como el caso del Inebo ¿no? adotan lógicas semi-intuicionistas y agarra mucho de Dammet para afirmar pero una posición realista en relación a la referencia de los objetos pero no será un realismo que me dice que la estructura matematica está sobre el mismo piano de los objetos físicos lo que me dice que se garantiza la referencia de los objetos matemáticos porque es una referencia que es posible sin ninguna implementación materiale y en la manera en la cual la referencia es garantizada entonces lo que es real o sea no ocupa nada más para existir existe como en un realismo conceptual para así decir ok también esos debates están en boga en la axiología y en la filosofía de la normatividad ¿verdad? o sea en la ética por ejemplo toda la discusión del realismo y el antirealismo sobre los valores etcétera ajá gran parte de toda la filosofía buena parte sí justo 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 tienen otro contexto ya tal vez están más refinados conceptualmente pero en esencia tienen una misma naturaleza una misma naturaleza ok la misma naturaleza ¿qué quiere decir naturaleza? ahora bueno la naturaleza del problema la naturaleza del problema ok la naturaleza problemáticamente hablando o sea que que al final sí hay como tal vez digamos no es exactamente la misma discusión ya es otro contexto los los problemas actuales están más refinados conceptualmente pero que guardan este una relación fuerte digamos con lo que fueron los debates este de otras épocas guardan una relación cercana igual este volviendo un momento al debate que teníamos ahora un caso como este podría ser interesante porque podría ser un caso en el cual aplicar lenguajes formales como los que se están desarrollando en metamatemática podría ser más fértil que el avontaje clásico que hacemos con el lenguaje natural me refiero a lo siguiente aquí digamos hay ciertos lenguajes que por ejemplo tienen una capacidad muchísimo más o sea expresivamente mucho más fuerte para lidiar con los morfis perdón con los morfismos que el lenguaje natural no tiene que es como lo que pasa con la teoría de categorías y a lo que voy es que en la filosofía como un caso como este que estamos discutiendo constantemente hay ejemplos de estructuras que son comunes entre diferentes debates entre diferentes estructuras etcétera entonces digamos elaborar reconstrucciones formales con lenguajes como estos podría incluso ser hasta superior en esa medida que el lenguaje natural en el sentido de que nos permitiría captar por ejemplo eso o sea que hay cierta estructura por ejemplo como en este caso que está presente en diferentes en diferentes ámbitos pues sí yo lo veo muy fructífero eso es que están también en ámbito categorial en la aplicación de categorías agarraron herramienta matemática de la mecánica cuántica para aplicarla a los agentes racionales en economía ¿por qué? porque es una manera de formalizar una manera para establecer identidades para establecer condiciones no es no es que estoy dando una perspectiva cuánto mecánica sobre la economía no estoy diciendo que se puede hacer el mismo tipo de discurso con el mismo tipo de implicaciones puedo construir un mapa después no estoy atribuyendo el contenido de uno al contenido del otro bien como en este caso vemos en la naturaleza del problema como usted dice presentarse en diferentes ramas de la filosofía permear diferentes áreas ok en el caso que estaba nombrando hay la misma herramienta que entra en diferentes formalizaciones cuanto contenido va bien el discurso de la continuidad posible entre el lenguaje científico y el lenguaje matemático sabemos que esta temática agarró también una forma evidente y clara con el trabajo de los positivistas lógicos en particular de Carnap que subdivide el lenguaje científico en enunciado de tipo observacional y enunciado lógico nomológico y donde hay los enunciados nomológico y lógico hay también la formalización matemática ok entonces como se el lenguaje de la teoría científica implicara esta parte apriorística donde se matematiza después se pueden tener diferentes posiciones vimos también Artifield de la ciencia sin números aunque retrató un poco su posición en los últimos años y también en dirección opuesta el tentativo de hacer una filosofía común de la ciencia en particular insistir sobre la continuidad física matemática continuidad física matemática uno de los sostenidores clásicos es Quine obviamente son una pareja indivisible dice hay otros sostenidores modernos no Quineanos y Quineanos de esta continuidad obviamente la problemática que levantaba Luis aquí se presenta porque que sería entonces toda la estructura matemática no implementada físicamente serían un pasatiempo un juego verdad y efectivamente para Quine no son lontanos del juego y esto no es justo por lo menos yo no soy para nada de acuerdo yo creo también en esto no sería de acuerdo creo Schofield no sería de acuerdo en el sentido que no aceptaría esta posición wittgensteiniana el segundo Wittgenstein me parece muy claro que no considera la matemática pura sino la matemática siempre en términos de aplicación la matemática en cuanto que entra en prácticas en instituciones en usos de una particular forma de vida que era la de nosotros o sea más que todo para ella la matemática es útil entonces se utiliza en prácticas en actividades por esto establecer una diferencia entre matemática pura y aplicada es puramente arbitrario es como decir que yo hago un montón de matemática pura para poderla después aplicar no sé cuándo ok pero la idea es siempre aplicar ok continúa el discurso de la inherencia de teoría científica y matemática entonces también el discurso de la separabilidad de la matemática pura desde la matemática aplicada se tienen se cada su división tendrá siempre un carácter arbitrario o si se puede por contrario establecer un claro límite entre el puro el aplicado el aplicado la gana de preguntar qué pensan ustedes pero tengo miedo que hablen dos horas no podemos hacerlo moderadamente perdón yo no va todo bien Felipe es broma es que simplemente una cuestión de tiempo es que me gusta mucho escuchar los debates yo sé que sí yo sé que sí no quiero seguir meses con una sola vamos a seguir no vamos a poder avanzar seguí mejor nada más o podemos responder sí o no o en una oración digamos estoy empezando a amar las estatísticas por dos no sé si ustedes sí pero yo ver qué piensa uno la pregunta era si si consideramos que la distinción existe una una un límite claro una división clara entre matemática pura aplicada o es como una esfumatura gradual o sea como en muchos otros debates que hemos tenido me parece que es gradual pero en la práctica sí tiene sentido mantener una distinción ¿verdad? hay claro digamos hay una distinción clarísima entre lo que yo que sé alguien que está investigando en algunas ramas de la topología algebraica en este momento está haciendo de lo que está haciendo la gente en los fundamentos de machine learning ahorita digamos o en big data en las matas de big data o sea entonces sí me parece que hay una distinción ahí que podría ser significativa entre mate pura y aplicada aun cuando efectivamente no sea binario sí y yo concuerdo plenamente con Luis va a temblar ¿verdad? buena respuesta me parece muy buena aunque no sea binaria sí ¿David también de acuerdo con esto? de acuerdo profe ok me lo apunto ok tradicional intuicionista siguen a Kant y coordenan la matemática con características de la mente está bien hablaba antes de un kantismo de Domet y me recuerdo en un texto tiene que ser philosophy of language fregues philosophy of language donde Domet dice parece hablar del número kantiano ¿verdad? que dice sin nuestro aparato conceptual ¿no? en nuestra manera de establecer criterios de identidad y pruebas en la práctica lo que existe en sí sería una hülle ¿no? la hülle greca es como materia amor hülle amor un poco como el número kantiano que es inconocible ¿no? mientras va a ser inconocible en el momento en el cual hay el sujeto trascendental como condición de posibilidad de un conocimiento objetivo o como contracolpe de la síntesis a priori ¿verdad? entonces kantismo que entra en lo intuicionista como se decía como se decía al principio poniéndola de manera un poco cruda un poco grosera para el intuicionista conocemos la matemática en la medida en la cual conocemos nuestra mente constructivistas ¿no? que decimos la parte más desarrollada en términos de filosofía de la matemática filosofía de la ser matemática de la posición intuicionista encontramos muchas afirmaciones como esta muy famosa la de Eric Bishop se considera Eric Bishop un poco un poco el padre de la matemática construttiva contemporánea con el texto de los años 70 que escribió sobre la matemática construttiva en la cual demostró construttivamente varios teoremas en áreas de la matemática que se consideraban impenetrables por parte del intuicionismo y que necesitaban una lógica clásica Eric Bishop dirá también que dirá la misma cosa dirá que no sabemos ni que puede ser una matemática pensada por otros seres conocemos la matemática en la medida en la cual nuestra mente funciona de determinada manera probablemente porque también nuestro cerebro funciona de determinada manera la matemática no es nada allá del funcionamiento de nuestra mente y con una hipótesis decimos de supervenience o de emergencia del funcionamiento cerebral hay un debate muy famoso de los años 60 sobre esto entre el matematico platonista Alain Kahn y Shang-Ju que era un que es porque es un que es un que es un de describir el cerebro el cerebro el cerebro parece casi nació antes el huevo la gallina uno dice la estructura que sirve a describir el cerebro lo otro dice la estructura son describibles solo en base al cerebro pero esto me recuerda voy a hacer un comentario muy rápido y perdón que te interrumpa así este súbito Lorenzo perdón recuerda un problema de filosofía de la mente en el que se podría digamos observar en el cerebro cuáles son los estímulos que se dan cuando una persona está haciendo una operación matemática pero de esto no se pueden inferir las reglas o si la persona está usando las reglas de la matemática de forma correcta o no si no están escritas ahí ajá por ejemplo si usted está este aplicando no bien la aritmética no es algo que pueda ser observable en el cerebro humano si se pueden observar este empíricamente verdad o a través de métodos sofisticados de la neurociencia si una persona está o no pensando digamos de forma lógico matemática verdad a través de enlaces neuronales pero de ahí no se puede nunca inferir si está siguiendo o no las reglas correctamente de la matemática y eso hace una separación tajante entre de la versión intuicionista y la digamos la 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 de corte más este pero no platonista no pero eso solo se cumple si asumimos algo como un eliminativismo generar un materialismo sobre la mente sería que ser una forma de eliminativismo mientras que un emergentismo pero mantener un fisicalismo no reduccionista o no eliminativista es posible de hecho el intuicionista hace un claim sobre la mente no sobre el cerebro verdad y que se identifiquen o no bueno es el problema central en la filosofía de la mente por eso me recuerdo hay muchos intuicionistas que siguen hablando también en términos de emergencia o sea no no eliminan la mente en favore del cuerpo eso no pero tiene que existir un cuerpo si te dicen la matemática depende de la mente humana te digo también que depende de cómo somos hechos también físicamente nosotros eso sí lo tiene pero no significa reducir la mente al cuerpo sí 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 una solución del mind body problem de este tipo pero decimos el intuicionista o el constructivista no sé de marco de marco decimos un poco más cientista cognitivo cognitivista te diría si la matemática depende de la manera en la cual pensamos y por concepto de superveniencia o de emergencia también de la de nuestro cerebro no digo que la lo que pensamos sea reducible al cerebro pero si usted pensa algo hay también la actividad cerebral hay actividad cerebral sí y no puede haberlo sin esa base y el cerebro tampoco hay el pensamiento sin la actividad cerebral esto no significa que el pensamiento sea la actividad cerebral y hay una tesis que sí parece absurda y voy a plantearla a ver qué les parece y también voy a quebrar una vara en favor de los intuicionistas existe o no existe una matemática jamaiquina una matemática australicense no verdad este parece que interesante notar también que con armamentales con herramientas diferentes en larga parte diferentes llegaron se llegó a teoremas también complejo a lo mismo teorema también complejo en diferentes áreas geográficas e independientemente una de la otra como el surgimiento del cálculo que llamaremos en occidente infinitesimal en Japón en el siglo XVII cálculo infinitesimal en Japón independientemente desde la Europa porque los intercambios empezaron a realizarse a partir del 1800 pero podríamos podríamos decir que la parte construccionista es contingente mientras que la la parte no constructivista no sé cómo llamarlo no construccionista que es lo que está de fondo y es lo que valida digamos porque al final la aplicabilidad de las dos teorías llevan a lo mismo ¿no? o me equivoco no es solo la aplicabilidad porque lo que dicen lo que dicen es lo mismo en cuanto a matemática pura ok ajá en cuanto a matemática pura entonces este las contingencias históricas o culturales que pueden llevar a una misma verdad son son este digámoslo así prescindibles de la matemática podríamos decir que la matemática en ese caso y por eso es que estoy rompiendo aquí una vara con respecto a los intuicionistas o más bien a los platonistas más bien la matemática pareciera que es algo que sí bien depende también de nuestra estructura cerebral y y de ciertas condiciones parece que es algo dado parece que es un dato parece que está en el ámbito de la donación y no de la intencionalidad para decir en términos oiga vio que falta de respeto igual hay que no confundir también verdad que una cosa es o sea obviamente ya entramos en otro debate pero digamos una cosa es que el universo tiene ciertas bueno tiene ciertas formas estructurales que por ejemplo la gente puede abstraer de ahí una estructura matemática digamos las matemáticas puras como tales no solamente se delimitan a eso aunque la génesis original de las primeras estructuras se derivará de ello si es que si 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 perdón yo es que no tengo van a disculparme van a tener que tener paciencia porque yo no tengo tanto o sea yo tengo muy poco conocimiento de filosofía de la matemática entonces recaigo siempre en los mismos errores pueden seguir ok yo tengo un problema y es que yo ya tengo que retirarme entonces lo que les iba a proponer es bueno dos opciones una que sigan ustedes hasta donde quieren bueno si esa es una la otra es que podríamos terminar pero mejor si quieren sigan ustedes y lo que les iba a proponer independientemente de si siguen o no es que podríamos dedicar la sesión de la próxima semana a continuar con el artículo que me parece que todavía falta bastante solamente que todavía sí yo puedo hacerlo más rápido pero sí sí o sea pensando que no también pero termina vea tenemos todavía varias es menos pesado porque yo ya anticipé mucho anticipé mucho entonces vamos más rápido pero quería también introducir quería también introducir muy rápidamente este este texto aquí que me parece interesante porque un otro concepto de un otro concepto de estructura ahora ve lo mostro rápidamente este texto aquí que es de Marquise Landry en verdad categoría en el contexto histórico fundacional y filosofico del 2005 donde me hablan de una algebraic in re interpretation of mathematical structuralism donde encontramos un otro estructuralismo que no es el estructuralismo de Shapiro con un diferente concepto de estructura yo quería terminarlo con un par de palabras sobre este artículo me gustaría que seamos todos presentes también usted Scofield cuando se podría hacer bueno podríamos dejar esto para la próxima semana yo puedo también el miércoles o al final durante los tres días la próxima vez pero le doy rápidamente hablamos menos porque se tiene que terminar después que les parece es que me parece que miércoles mejor no porque Felipe tiene que retirarse temprano no 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 pero no sé bueno está bien no se atracen por mí no 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 es mejor que estamos todos si encontramos una solución que es buena para todos buscamos esto empezar a la una y media es posible para mí una y media no pero a las dos sí ok está bien no entonces puede ser jueves bueno jueves si ustedes pueden sí porque también hay otro miembro del grupo que no ha podido participar desde hace semanas y a partir del próximo jueves también el próximo lunes pero no sé cómo les quedaría el lunes también yo el lunes no puedo que tengo varios empeños pero jueves sí podría también el miércoles podría el martes pero no martes también es una opción martes también yo martes sí martes también puedo ok bueno dejemos bueno dejemos lo contingente el martes les parece martes también me cabe a mí hacemos martes entonces así después si queremos ya seguimos el jueves con la exposición de Luis no que se bien entendía antes va Luis sobre la intuición es Capel no 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 entendí si a favor o contra Capel no el artículo es mayor mayoritariamente contra Capel pero digamos ok pero el discurso sobre la intuición es para mí uno de los más interesantes de la filosofía en general para la ciencia cognitiva para la filosofía del lenguaje para el concepto de analítica obviamente central y la intuición para toda la filosofía experimental sí sí por supuesto y también como buen precedente para la presentación de Felipe sobre fenomenología porque me parece que esa es una de las principales discusiones sobre si la fenomenología produce o no conocimiento sí pero pero este a mí me parece muy rico y la verdad es que yo estoy aprendiendo muchísimo de de la exposición de Lorenzo y de las intervenciones de Luis y Scofield y de David porque este yo realmente soy un miófito en estos en estos temas y por eso hablo desde donde no sé para para empezar a aprender entonces yo no sé qué tan cansado será para Lorenzo pero y para Luis pero a mí me gusta que se extiendan o sea es que digamos una una exposición así que se extiendan mucho para mí a mí me deja mucho que una clase magistral por ejemplo esto me hace mucho placer pero veas son tres horas hoy tres horas la vez pasada si hacemos otras tres horas son nueve horas sobre un artículo me parece ya suficiente bueno pero podríamos o sea otra opción también es para seguir manteniendo el tema complementarlo con algún otro texto sin enfocarse digamos como en trabajar todo lo que dice el texto porque hoy efectivamente lo extendemos en mucha dirección sabe que es una cosa también Felipe yo creo importante sobrellar que uno que decimos en ayuna de la filosofía de la matemática tiende a imaginársela como un aspecto muy específico una rama muy particular decimos suis generis de la filosofía cuando la va a enfrentar vea que que al interior de la filosofía de la matemática hay un montón de temáticas generales claro 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 o sea no es así específica y una esquinita particular como uno tendería a creer sino que abarca cuestiones de portada muy larga que entran en otros en otra trama de parte de la filosofía me estoy dando cuenta por ejemplo con el problema de los universales y los nominalistas el problema de realismo como como se presenta en filosofía de la matemática me parece que se presenta de la manera más clara más evidente no más 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 contrastante posible porque el realismo el principio del tercero excluido la prueba por azul agarra una forma muy explícita sí pero podrías introducir este texto este otro texto del cual querías decir unas palabras podríamos tal vez ver un poquito más sobre ese texto y después la semana siguiente usted con Fenomenología que está en continuidad podría ser así yo de cada manera la semana próxima que se va bien el lunes el martes hacemos el martes a las 2 tento determinar este texto y también una pequeña introducción al concepto de estructura en teoría de categorías porque el concepto de estructura es importantísimo me parece justo verlo de dos puntos de vista anteremo en inglés ilbertiano y chapiriano perfecto categoriales y platonistas me parece increíblemente genial y también es porque Lorenzo bueno yo no sé le quería hacer una pregunta así muy rápida usted va a estar dando clases en la escuela de filosofía indefinidamente o tiene ahora tengo ahora tengo una placita de un cuarto en realidad tengo cuatro cuartos pero estable definitivo de rol un cuarto propiedad tenés un cuarto de propiedad digamos de propiedad exactamente más dos investigaciones un posgrado que no es de propiedad pero es de propiedad en el sentido que ya es fijo es porque yo también también estoy con la con el miedo de es que digamos ya ahorita en este momento yo no puedo llevar más cursos ya he llevado cursos de segura como oyente se puede siempre este semestre no no es que no tengo es que no tengo tiempo lo que le quiero decir es que a mí me lo que me da miedo es perder poder llevar un curso en el futuro con usted igual que con Max Freund por ejemplo yo en este momento estoy ya con el examen de candidatura cerquísima entonces después digamos aparte de tener este grupo que ya más bien es un lujo que no debería estarme dando el día de Luis creo que a mí me parece el grupo está muy bien yo tengo que dedicar un 70% de mi tiempo a la tesis ya este porque apenas voy por el segundo capítulo por el segundo parágrafo y tengo el examen de candidatura este semestre y tengo que defenderla hay un curso de metalógica que me chorrean las babas por llevarlo pero no puedo tengo que aprender a que no puedo hacer todas las cosas metalógica pero se quiere dar metalógica póngase ya en la perspectiva que hay que estudiar en serio lindísimo profundo pero es como dar casi como dar un curso de mate se estudia se hacen ejercicio y ejercicio y se hacen ejercicio y ejercicio no no si si ya yo lleve digamos en lógica simbólica avanzada ya lleve poquito de cucharadita de eso verdad ok o sea yo no es no es como que voy a llegar ahí solo habiendo este tenido digamos lógica informal no si ya yo ya he llevado cinco cursos o le llega una bastoneada en la cabeza si 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 no no si he llevado cinco cursos de lógica y he llevado lógica simbólica y simbólica avanzada el punto es que yo no puedo hacer la tesis y entrarle un curso este tan fuerte como el de metalógica tampoco podría llevar uno de sus cursos pero lo que metalógica hay más que estudiar creo que más que los míos en metalógica hay más que estudiar es más que estudiar sí sobre todo con Freud pero yo sé que Freud pues es probable que él continúe tal vez en algunos próximos semestres que tal vez yo ya no tenga que hacer nada de tesis pero en una eminencia internacional siga dando tome en cuenta tome en cuenta que si usted revisa la historia Max da ese curso cada dos años contados por eso pero eso pero yo yo no sé o sea yo no sé yo no sé si la vida me va a permitir ¿verdad? pero este por lo menos llevar un curso con Lorenzo en algún momento también ese es el miedo que tengo poder perderme un curso con Lorenzo muy interesado sé que usted ocupado pero se interesara a David este año hay un curso de lógica simbólica básica con algunos algunas algunas decimos bases de metalógica lógica modal mínimas claro profe me encantaría llevarlo y posgrado y posgrado si quieren venir a ver después el coloquio de epistemología congreso de epistemología lógica metodología trataré la tesis de algunos compañeros suyos que tienen que ver con ciencia cognitiva filosofía del lenguaje y por otro aspecto sin cuatro de los autores que serán presentes durante el congreso o sea lo leímos y lo estudiamos durante el curso después lo encontramos y son de peso internacional estoy hablando de Paul Artin Boghossian Timothy Williamson Gillian Russell Kasia Yashut es increíble es increíble lo encontramos todos entonces es lindo que se discuten antes temática contemporánea después se pueden encontrar quien quiere participar como oyente puede yo no tengo problemas soy feliz se vienen y participan y discuten y hacen preguntas y pelean se faltan de respeto como Luis conmigo no no este si no no nada más era eso yo quería saber cuando quieran nada más creo que Luis tiene que ir ahora si ya tengo que irme muchas gracias